Prólogo. Naruto's got 3 is fruit in other world. Linchuan passed through the realm of comprehension, togetter with him, is the fruit of a got 3 from Naruto. E I think this fruit, Linchuan is the kaguya of the real world. The fruit of the god of Naruto in Otro Mundo capítulo 1. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar okage fruit of the god 3 en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Linchuan se despertó de su sueño, solo sentí dolor en mi cuerpo. Aún más incómodo es que sintió que su cabeza parecía estallar, llena de mucha información complicada y confusa. Esta situación no se detuvo hasta más de 10 minutos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Linchuan pensó mucho en lo que sucedió antes de quedarse dormido. Solo recordaba que iba a participar en una convención de anime, y en el último jefe Tsutsuki Kaguya en cosplay Naruto, se compraron ropa y accesorios en un tesoro, y su maquillaje se completó, incluso las dos esquinas de su cabeza también fueron traídas. Linchuan recordó que en este momento, se paró frente al espejo y lamió el soporte de la fruta del árbol de Dios a bajo precio, y luego no hubo más. Después de despertarse de nuevo, Linchuan ya no está en su casa, sino en un mundo extraño. Joder, ¿los productos falsificados en un tesoro no serán tóxicos? Estoy muerto ahora. Linchuan lloraba sin lágrimas. ¿Pero no está bien, por qué el cuerpo es tan doloroso incluso después de morir? Linchuan dijo con asombro, luego tocó su cuerpo y descubrió que ahora llevaba una bata suelta, un poco similar a la que usaban los antiguos, esperándolo tocó la piel debajo de la ropa, de repente aspiró una bocanada de aire frío. No hay ningún lugar en todo el cuerpo hacia arriba y hacia abajo que esté intacto, hay cicatrices grandes y pequeñas por todas partes, y algunos lugares incluso tienen ulceración y pus. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantas heridas en mi cuerpo? Linchuan susurró en estado de shock. ¿Y por qué mis ojos están negros? En el siguiente momento, las manos de Linchuan tocaron sus ojos, y se sorprendió al descubrir que solo había dos agujeros, simplemente sin ojos. Este toque realmente aterrorizó a Linchuan y casi no saltó, pero la lesión física lo hizo incapaz de ponerse de pie. Inmediatamente, Linchuan no tuvo que mirar las heridas en su cuerpo, pero inmediatamente miró la diversa información complicada que acababa de surgir en su mente. Con solo un pequeño vistazo, Linchuan encontró la clave de todos los problemas. Soy transmigrado, y este es un mundo de cultivo. Linchuan dijo con ignorancia, no ha habido cámara de vuelta a sus sentidos durante mucho tiempo. Transmigrado, es transmigrado. ¿Por qué mi cuerpo es tan débil? Lo que es más aterrador es que en realidad transmigró a un ciego. Linchuan lloró en silencio, aunque ni siquiera tenía ojos. Solo pensando en estrangularme para ver si podía transmigrar nuevamente, la mano de Linchuan tocó algo y, de acuerdo con el toque, reconoció lo que era casi de inmediato. Fruto del árbol de Dios. Aunque es un accesorio de cabaña comprado a un tesoro, parece que su transmigración se debe a esto, porque el final de la memoria de Linchuan es el momento en que su lengua toca la fruta del árbol de Dios. Sosteniendo la fruta del árbol de Dios en su mano, Linchuan dudaba en comerla directamente. Dado que la transmigración se debe a esto, Linchuan está casi seguro de que debe haber algo especial en esto, pero el problema es que no está seguro de si es para comer. ¿Y si es solo un arma? Durante mucho tiempo, Linchuan se tiró la fruta a la boca y la tragó, susurró entre dientes. De todos modos, este cuerpo está vivo o muerto, y sigue siendo un ciego. Se estima que no está lejos de la muerte. ¡Comételo! Después de tragar las fechas, Linchuan esperó en silencio, esperando que apareciera el milagro. Pero pasó un minuto, no hubo milagro, pasaron diez minutos, todavía no hubo milagro, hasta que media hora después, Linchuan estaba desesperado. Cielo, tierra, ¿por qué es así? No soy fácil de transmigrar una vez, ¿por qué dejarme transmigrar a tal perdedor, incluso si el perdedor, otros pueden contraatacar al perdedor, pero ¿por qué transmigré a un ciego? Linchuan estaba tirado en el suelo con la cara llena de vacas. Dios, ¿puedo ponérmelo de nuevo? Solo una vez, ah. Una hora después, Linchuan estaba completamente desesperado, mientras pensaba en secreto en su suerte, comenzó a consultar la memoria del maestro original de este cuerpo. Para la vida anterior, no tenía ningún apego. Originalmente era huérfano. Antes de transmigrar, era un gallo universitario de segunda categoría. Había pocos amigos. Transmigrado puede ser el mejor regalo para él. Desafortunadamente, parece que no lleva bien. Lágrimas. Después de leer la memoria del dueño anterior, Linchuan suspiró en secreto. El maestro original de este cuerpo también se llama Linchuan, el destino es aún más miserable que él. Aunque nació en un gran clan, nació gracias a su padre una sirvienta, que originalmente era una persona que no debería existir, y el talento innato de la cultivación sigue siendo muy pobre, y finalmente a causa de su hermano mayor los ojos de brother se lastimaron. Clan decidió sacarle los ojos y se los trasplantó. Después de eso, lo arrojó a este lugar y lo dejó morir. Linchuan sintió pena al mismo tiempo, había una ira incontrolable en su corazón. En este momento, casi se lo puede considerar la misma persona que el Linchuan original. Los sentimientos del Linchuan anterior son sus sentimientos actuales. Los dos han sido inseparables el uno del otro. El tipo de dolor de piel inmersivo, incluso si no fue Linchuan lo experimentó él mismo, pero en este momento era como si le hubiera pasado a sí mismo. Cuando Linchuan quiso ver el recuerdo de este mundo, una voz clara vino de repente desde afuera de la puerta, parece que son varios niños. Les digo, hay un niño nuevo aquí, no hay antecedentes en absoluto, y es la mejor herramienta para la cultivación. Lo usé para practicar boxeo anoche, y el efecto fue sorprendentemente bueno. Este tipo no se resiste. ¿Rebel de qué? Se atrevió a resistirme y lo mató. De todos modos, las personas que viven en este tipo de lugar son huérfanos sin padre y madre. Incluso si matan al clan, nadie los controlará. Pero después de todo, este tipo es bastante bueno. Cada vez que venimos, sostiene su cabeza en la esquina y nunca se resiste. Ja ja ja, entonces él es la mejor herramienta para practicar golpes y pies. Pero hoy tengo que estar más relajado. Ayer, disparé demasiado fuerte. ¿A dónde fuimos para encontrar una herramienta tan buena? Lo mismo es cierto, hoy solo se golpean cuatro miembros, no empieces. Mientras hablaban, cuatro niños de cuatro a siete años empujaron violentamente. Al escuchar estas conversaciones de niños, Lin Chuan finalmente entendió de dónde venía su lesión y finalmente entendió por qué murió el Lin Chuan original. A veces, el niño es un terrorífico más oscuro que muchos señores. Lin Chuan intentó ponerse de pie e incluso movió su cuerpo, pero no pudo hacerlo con un movimiento tan simple. Si no fuera por él para ser transmigrado, este cuerpo ahora es un cadáver frío, uno puede imaginar cuán mala es la condición física de Lin Chuan. ¿Oye, no murió? Muy bien, puedes practicar durante mucho tiempo. Las palabras aún no habían caído, y los puños y pies de cuatro personas se movieron hacia el cuerpo de Lin Chuan. El dolor severo golpeó nuevamente, Lin Chuan miró hacia arriba, quería ver cómo se veían las cuatro personas, pero de repente recordó que no tenía ojos. ¿Eh, por qué no escondes la cabeza en la esquina hoy? Todavía se atreve a convertirnos en Byakugan, parece que la golpiza no es lo suficientemente cruel. Cuando la voz cayó, cuatro personas comenzaron a golpear a Lin Chuan con todas sus fuerzas, pero Lin Chuan se estaba moviendo en ese momento, pensé que ni siquiera tenía ojos. ¿Cómo convertir a Byakugan? ¿Puedes encontrar una razón peor para golpearme? Sin embargo, en el momento siguiente, Lin Chuan de repente descubrió que sus ojos estaban brillantes y los cuatro niños con hermosas túnicas agitaban los puños y los pies salvajemente. No sé cuándo Lin Chuan originalmente tenía dos globos oculares creciendo de sus ojos vacíos, pero estos ojos eran completamente diferentes a los de la gente común. No había pupilas negras, sino pupilas blancas y ojos blancos. Era el Byakugan del clan Yuga en Okage. Barra ojos blancos. Sé que Byakugan es originalmente de Tsutsuki Kaguya. Se ha modificado aquí y no es lo mismo que el trabajo original. Nota. Hay ojos de repente porque el fruto del árbol de Dios le hizo crecer los ojos, y todo el clan no encontró anomalías debido a problemas en los ojos, porque este clan y el clan que cava sus ojos no son un clan, ni siquiera yo no estoy en un continente. Estoy realmente molesto por las personas que no miran con cuidado, pero tienen que salir a rociar, así que explique, las personas que entienden pueden simplemente ignorarlo. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 2. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar Okage Fruit of the God 3 en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Lin Chuan se sorprendió por la repentina aparición del campo de visión, pero el repentino dolor de su cuerpo lo mantuvo despierto al instante. Cuatro niños de 4 a 7 años, con ojos desdeñosos, golpearon locamente a Lin Chuan, quien se cayó al suelo y no se puede mover, e incluso uno de ellos todavía practica boxeo similar a una habilidad marcial, ignorándolos por completo. Las consecuencias matarán a la gente, o saben que matarán a la gente, pero no les importa en absoluto. Tan desenfrenado. Lin Chuan solo sintió que una ira violenta indescriptible surgió repentinamente desde el fondo de su corazón. Quería saltar y matar a los cuatro niños que tenía delante, pero sus heridas físicas eran demasiado graves para ponerse de pie. Con el declive del tiempo con la constante acumulación de ira, un poder extraño se precipitó repentinamente en sus ojos, y este poder fluyó instantáneamente a través de todo el cuerpo de Lin Chuan. Pensilvania. Con un sonido claro, Lin Chuan de repente levantó las dos manos y agarró directamente los dos puños agitando. ¿Jugaste lo suficiente? La voz de Lin Chuan se reprimió al extremo, y el tono era frío como 10.000 años de hielo frío, lo que instantáneamente hizo que los puños de las cuatro personas se estancaran. Cuatro personas miraron asombradas hacia Lin Chuan, quien de repente miró hacia arriba, la cabeza que había estado escondida debajo de sus brazos se levantó ligeramente, y un par de ojos extraños miraban a cuatro personas. Era un par de ojos con pupilas blancas y ojos blancos. De repente parecía como si no hubiera pupilas. No es de extrañar que cuatro personas solían pensar que Lin Chuan se estaba convirtiendo en Byakugan, porque a primera vista estos ojos realmente solo tienen ojos blancos. Sin embargo, en este momento, la pareja de Byakugan está cambiando ligeramente. Entre ellos, la luz de las estrellas azul parpadea en la profundidad del ojo, se mueve hacia el centro del ojo, y las pupilas enteras cambian lentamente de blanco a azul. Estos ojos. Lin Chuan, cuyos ojos de mirada de cuatro niños con miradas aterrorizadas cambiaron lentamente, pareció sentir que el aura que los hacía temblar de miedo se estaba gestando en ella. Rápido, mátalo. Mata a este monstruo. No sabía que el niño gritó primero, y las cuatro personas se despertaron de inmediato y comenzaron a golpear a Lin Chuan nuevamente. No estaban tratando a Lin Chuan como una herramienta para practicar sus puños y pies, pero querían matar rápidamente a los muertos, por lo que todos lo usaron. Máxima fuerza. Lin Chuan escupió una bocanada de sangre, el poder en sus ojos estalló repentinamente, al momento siguiente, sintió que una corriente cálida fluía repentinamente de sus manos y comenzó a recuperarse rápidamente de sus heridas, seguido no sólo por las manos, todo el cuerpo esto una corriente cálida y única de energía, comenzó a fluir por todas partes. Lin Chuan miró hacia arriba y descubrió que los dos brazos que sostenía, tenían energía azul visible a simple vista, moviéndose constantemente hacia él dentro del cuerpo, tan pronto como esta energía entró en él dentro del cuerpo, se movió hacia todas partes la herida drenó, recuperando la lesión anterior. Estos son, Lin Chuan se sorprendió por la energía que fluía de miradas inexplicables, como se parecía a chakra en Naruto. Y no sólo sus manos, está absorbiendo chakra de los cuatro niños con una fuerza inexplicable. Chakra de color azul claro flotaba de estos niños como niebla, y él lo absorbía constantemente. Ah. ¿Qué hiciste? Detente, si te atreves a hacernos daño, dejaré que mi hermano mayor te mate. Ah, mi cuerpo no tiene fuerza, está absorbiendo nuestra fuerza. Fantasma. Los cuatro niños inmediatamente gritaron horrorizados, completamente asustados. Querían retirarse pero descubrieron que no podían moverse, y a medida que pasaba el tiempo, se sentían cada vez más cansados, parecían tener algún tipo de poder bombeando constantemente. Están dentro de la energía del cuerpo, pero esta energía es completamente diferente a su cultivo del poder espiritual. Lin Chuan se sorprendió por lo que sucedió antes de miradas inexplicables, sólo para sentir que las lesiones en su cuerpo se estaban recuperando a una velocidad extremadamente rápida, y rápidamente se deshizo del estado medio muerto. Este es chakra, ¿por qué puedo absorber su chakra? Los pensamientos de Lin Chuan están girando, mirando a los cuatro niños. En sus ojos aterrorizados, Lin Chuan finalmente vio cómo era él ahora, y ese par de ojos azules que lo convirtieron en una vida eterna inolvidable. Tenseigan. Vida anterior el que ama a Okage reconoció sus ojos únicos casi de inmediato, ojos azules, con una pupila azul oscuro en el centro, y un tenue rastro de luz plateada blanca que irradia hacia afuera, que es lo último de la forma Tenseigan de Byakugan. Bang bang. Mientras Lin Chuan dibuja continuamente chakra de cuatro personas, cuatro niños que no son grandes han caído al suelo uno tras otro. Este es el resultado de la baja velocidad de Lin Chuan, de lo contrario, la cantidad de chakra al nivel de Naruto será su Tsuki Toneri. En un instante, ¿cómo podrían estos niños resistir a Tenseigan en plena condición? Rollo. En el momento siguiente, Lin Chuan retiró repentinamente a Tenseigan, y los ojos de Azure se desvanecieron de inmediato, convirtiéndose en Byakugan con pupilas blancas y ojos blancos. Lin Chuan no quería matar a los cuatro niños frente a él, pero cuando llegó por primera vez a este mundo, no quería apresurarse a matar gente antes de poder resolver la situación temporalmente, para no hacerlo. Reclutar enemigos poderosos y necesarios cuando la fuerza era débil. Mirando a cuatro niños salieron a trompicones de su casa, Lin Chuan finalmente se relajó y comenzó a examinar los cambios en su cuerpo. ¿Por qué son Byakugan y Tenseigan? ¿No abrió Tsutsuki Kaguya Rinne Sharingan después de comer la fruta del árbol de Dios? Lin Chuan dijo con asombro, pero no estaba decepcionado, porque el que conocía a Naruto conocía a Tenseigan, la forma definitiva de Byakugan, tampoco es débil en absoluto, sino también muy poderoso y aterrador. Sin embargo, la desviación del trabajo original hizo que Lin Chuan se sintiera aliviado y revisara todo su cuerpo por dentro y por fuera. Descubrió que las heridas en su cuerpo básicamente se habían curado, pero no encontró más anomalías. Entonces, solo queda ese movimiento. Lin Chuan pensó en secreto, directamente comenzó a refinar chakra dentro de su cuerpo, no esperaba tener éxito de inmediato, no sé si fue porque comí la fruta del Dios la razón del árbol. El chakra extraído por Lin Chuan es diferente del azul en ocaje, es púrpura, pero a él no le importan en absoluto estos pequeños detalles, sino que se sella lentamente a mano de acuerdo con el método de apertura de la memoria de Byakugan que una vez vio al ver manga. Byakugan. Con Lin Chuan gritó en voz baja, el chakra de color púrpura inundó inmediatamente los ojos, el meridiano alrededor de los ojos estalló de inmediato, el siguiente momento alrededor y su cuerpo se presentaron claramente frente a Lin Chuan, y ocaje World de la diferencia es que Lin Chuan ve un mundo coloreado, como si lo vierga directamente con sus ojos. Ignorando este cambio, la atención de Lin Chuan se centró primero en su cuerpo, a excepción del meridiano entrecruzado, lo primero que llamó su atención fue una fruta en el abdomen, que tragó no hace mucho. Fruto del árbol de Dios, este fruto no fue digerido en absoluto directamente, sino que llegó a su abdomen y se volvió lentamente. Y al momento siguiente, Lin Chuan de repente descubrió que en su frente había un ojo cerrado, tres líneas circulares, nueve tomoe en la frente. Esto es, Rinesharingan. Lin Chuan horrorizado. En la majestuosa cordillera, un pico alto y erguido, que llega a través de las nubes, se encuentra entre el cielo y la tierra, en el cual hay un magnífico gran salón con jade tallado, en este momento, una silueta de estella en él, movida hacia sentarse en grandes las dos personas, que están jugando al ajedrez con una rodilla en el suelo, se arrodillan sobre la sala, dijeron respetuosamente. He visto a gran anciano, patriarca, todos los niños del continente Zong Chuan, se han organizado correctamente y la evaluación se llevará a cabo en un mes. Oh. Tomó un poco más de tiempo esta vez. Dijo suavemente la persona de mediana edad que está jugando al ajedrez. Informando al patriarca, esta vez hay más personas del continente Zong Chuan que antes, alcanzando el nivel de 10 millones, y hay casi 10.000 niños de nuestra familia Lin, así que... Jeje, esos gran clan del continente Zong Chuan, realmente nos consideraban al continente Ming del sur como un lugar de exilio, todos están aquí para rellenar. El anciano del otro lado sacudió suavemente la cabeza y dijo lentamente, El canal límite solo se abre una vez cada 100 años. Han traído a las personas que se han acumulado durante los últimos 100 años. Además, cada vez que un niño de ese lugar, siempre habrá varios elegidos del cielo incomparables. Espero que esta vez sea nuestra familia Lin, dijo el patriarca de la familia Lin. Escuché que la familia Lin del maestro de secta del continente Zong Chuan también ha traído a algunas personas. No sé si han sido asignados a nuestra casa. Preguntó el gran anciano tranquilamente. Esto, mira hacia atrás al gran anciano. Esta vez, 10 millones millones de personas están mezcladas. Realmente no tenemos la capacidad de distinguir de dónde vienen estas personas y a qué clan pertenecen en el continente Zong Chuan, pero siempre que sean de continente Zong Chuan, tenemos registros. Cuando se agrupan tres personas, esas personas se agruparán juntas, y todos los registros de talentos innatos se registrarán de acuerdo con el rango más bajo, también para evitar que las personas en la parte inferior del clan sepan demasiado. El hombre arrodillado en el suelo explicó respetuosamente que tenía la frente cubierta de sudor, por temor a ser castigado por no explicar bien. Está bien, probablemente sé estas cosas, solo pregúntalas casualmente, continúa. El gran anciano miró hacia arriba, miró al hombre y lo saludó al azar. ¿Sí? La persona arrodillada se levantó rápidamente y salió del gran salón. Entre las personas que vinieron la última vez, hay algunos genios que hacen que todos se miren entre sí. Se dice que en secreto corrieron al lado del clan para practicar. Espero que esta vez podamos tener a esas personas en la familia Lin. El patriarca de la familia Lin susurró suavemente, y luego las dos personas pusieron esta cosita detrás de sus cabezas y continuaron jugando al ajedrez. La fruta del árbol de Dios de Naruto en otro mundo. Capítulo 3. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar okage fruit of the god tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Mira, el corazón de Lin Chuan no puede estar tranquilo durante mucho tiempo con estos ojos extraños. Este es el jutsu definitivo en Naruto. Tiene un solo ojo. Pertenece al antepasado de Chakra, Tsutsuki Kaguya-ji. Sin embargo, parece ser diferente a los ojos de Kaguya. Recuerdo que sus ojos son del color de la sangre, que es del mismo color que Sharingan, pero mi ojo es morado, pero es similar al simple color Rinnegan. Lin Chuan dijo en voz baja. El Byakugan fue retirado lentamente y el meridiano que estalló alrededor de los ojos desapareció. Aunque soy dueño de Rinne Sharingan, no puedo abrir este ojo. ¿Es porque no he digerido completamente la fruta del árbol de Dios? Lin Chuan frunce el ceño y dice, levantó la mano y se tocó la frente. Como era de esperar, las cosas de un tesoro son solo imitaciones. La cabaña es incomparable a la original. La gente Tsutsuki Kaguya comió la fruta del árbol de Dios e inmediatamente abrió Rinne Sharingan. Me convertí en el antepasado del mundo niña, pero solo puedo mirar, eh, es inútil. Lin Chuan suspiró, pero pensando en ello, es mejor que nada. De lo contrario, con su capacidad de transmigrar a ciego, es casi imposible sobrevivir en este mundo. Afortunadamente, están Byakugan y Tensegan, ¿es esta una recompensa temporal que no puedo usar Rinne Sharingan por ahora? Byakugan tiene una gran ventaja para el Taijutsu, y el campo de visión de 360 grados, y la capacidad de transparencia pueden evitar muchos peligros fatales. En cuanto a la forma definitiva de Tensegan, Lin Chuan no sabe por qué apareció sobre sí mismo, pero dado que existe, es natural hacer un buen uso de estos dos tipos de habilidad ocular. Tenseigan rara vez aparece en el trabajo original, que solo posee Tsutsuki Toneri, pero su habilidad también es poderosa sin lugar a dudas, y tiene el poder de destruir la creación. Aunque no hay un estilo complicado y poderoso de Rinne Sharingan que muchos, solo los seis tipos de habilidades demostradas por este tipo de ojos son suficientes para que Lin Chuan supere a todos los seres vivos. Al tratar de usar Tenseigan, Lin Chuan descubrió que estos ojos consumían mucho chakra, al menos cinco veces más que Byakugan. La razón por la que la operación anterior puede estar relacionada con el poder espiritual del motín después de que Lin Chuan fue golpeado, también es que todos en Okage rompieron la razón de superar su fuerza original en la situación desesperada, porque chakra es una mezcla de capacidad mental y energía física. La absorción de chakra no es tan rápida como Tsutsuki Toneri, y la distancia no es lo suficientemente grande. Es mejor absorberlo personalmente. En cuanto a Modo Tenseigan chakra y la estatua de piedra de invocación, explosión de reencarnación de la rueda dorada, reencarnación de la rueda de plata, explosión de estas capacidades, ahora no lo pienses nada de nada. Lin Chuan buscó a tientas durante una hora y finalmente descubrió la habilidad que puede usar ahora. Habilidad de Byakugan no hace falta decir que Tenseigan solo se puede usar absorbiendo el chakra de otras personas en la actualidad. Las otras capacidades son mínimas, de lo contrario no es directamente se usa el método, o consume mucho chakra pero el efecto es extremadamente pobre, pero puede fortalecer la habilidad del Byakugan original, permitiendo que Byakugan vea más lejos, y el consumible chakra también es bastante sorprendente. Se estima que la habilidad de Rinne Sharingan se completa después de digerir completamente la fruta del árbol de Dios, lo que me recuerda una posibilidad. Los ojos blancos y las pupilas blancas de Lin Chuan se congelaron repentinamente, la razón por la que no puedo absorber esto ahora la fruta, es completamente porque mi cuerpo no puede soportar el poder de la fruta del árbol de Dios. Es decir, mientras mi fuerza continúa mejorando y mi cuerpo continúa fortaleciéndose, tarde o temprano podré digerir completamente la fruta y abrir Rinne Sharingan. Lin Chuan sintió que su conjetura debería estar bastante cerca. Después de tomar un breve descanso, trató de inyectar el refinado chakra movido hacia Rinne Sharingan cuyas cejas no estaban encendidas. Quería ver qué efecto tendría. Espera, parece, el chakra de Lin Chuan acababa de derramarse en sus cejas, y una fuerza extraña repentinamente brotó de sus cejas y fluyó hacia sus ojos, al momento siguiente, Lin Chuan grita en voz alta. Sharingan. En un instante, el Byakugan en sus ojos desapareció, y aparecieron un par de ojos color sangre, cada uno de los cuales tenía un tomoe girando constantemente. Lo entiendo. Lin Chuan dijo con alegría, e inmediatamente cerró los ojos. Cuando la abrió de nuevo, Sharingan en sus ojos había desaparecido, y aparecieron un par de ojos con un círculo de líneas púrpuras. Rinne Gan. Así es como es, aunque el Jutsu Rinne Sharingan definitivo no está encendido, pero puedo proyectar el poder del ojo del corazón de la frente a ambos ojos, pero la habilidad ya no es Rinne Sharingan, sino dos ojos diferentes, Sharingan y Rinne Gan, es decir, mis ojos se pueden cambiar entre tres Jutsu. Además de no poder usar Rinne Sharingan, puedo usar los otros tres tipos de Jutsu y Tensei Gan avanzado de Byakugan. Lin Chuan susurró. Estos cuatro Jutsu no pueden mezclarse entre sí, usan una habilidad ocular, otros tres tipos están inhabilitados para usar. Rinne Gan favorece al Ninjutsu, Sharingan favorece al Genjutsu, Byakugan favorece al Taijutsu y los tres sistemas principales del ocaje, creo que todo está junto. La boca de Lin Chuan ligeramente levantada, esta será su mayor capital en el ascenso de este mundo, pero no se engreyó. Aunque consiguió los poderosos tres grandes Jutsu o incluso Tensei Gan, no pudo jugar mucho con su fuerza actual, o el trabajo original en la infancia fue trasplantado por Nagato de Rinne Gan. Bien, hay un cielo nocturno oscuro fuera de la ventana. Lin Chuan, que se suponía que debía dormir, no tenía somnolencia en absoluto. Pero consiguió cuatro tipos de Jutsu por una noche y no se dio cuenta hasta el segundo día. ¡Ups! La puerta de Lin Chuan se abrió de nuevo. ¿Son el pequeño demonio de actuar imprudentemente de nuevo? Lin Chuan miró hacia arriba, sus ojos blancos y sus pupilas blancas parecían muy extrañas, pero sólo Byakugan en este estado no necesitaba consumir chakra, sólo podía hacerlo frente a personas en el estado de Byakugan. Ah, Lin Chuan tú, no fueron los cuatro niños los que empujaron la puerta, sino un poco gordo y una niña. A juzgar por el nombre que podrían llamar Lin Chuan, los dos deberían conocer al anterior Lin Chuan. Efectivamente, Lin Chuan encontró la información de dos personas después de hurgar en los recuerdos anteriores. Fat se llama Qin Lan, la chica es Bull Yansi, y conocí a Lin Chuan antes, pero no estoy familiarizado con eso, sólo lo vi, incluso porque Lin Chuan enterró su cabeza entre sus piernas antes, ni siquiera lo hicieron. Tengo ojos de Lin Chuan, no sé nada. Lin Chuan, ¿por qué se te puso el pelo blanco? ¿Qué te pasó? Y tus ojos también, el gordo Qin Lan miró sorprendido a Lin Chuan en ese momento, mientras que Bull Yansi estaba demasiado asustado para entrar. Mis ojos siempre han sido así debido a la herencia. En cuanto al cabello, Lin Chuan tampoco esperaba después de comer la fruta del árbol de Dios, su cabello se volvió del mismo blanco que Tsutsuki Kaguya. Preparándose para mentir y mentirles a estas dos personas, pero descubrió que Qin Lan ha tomado sus palabras con una mirada clara. Ya veo, eres la legendaria noche triste. ¿Verdad? Fat dijo emocionado, sus ojos brillantes y penetrantes miradas a Lin Chuan. ¿Qué? La cara de Lin Chuan llena de líneas negras, solo sintió un grupo de cuervos gugugu volando sobre la cabeza. Entiendo que debes estar preocupado por la evaluación de la familia Lin después de medio mes, y estarás pálido de la noche a la mañana. Puedes estar seguro, con mi Qin Lan cubierto, no habrá ningún problema, incluso si eres un idiota de cultivación, lo haré, no me rendiré contigo. Dijo Qin Lan con severa rectitud, palmeando vigorosamente el hombro de Lin Chuan, y casi no voló a Lin Chuan, que se estaba recuperando de una enfermedad grave. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 4. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar okagefruitofthegodtreeenimiaovige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. ¿Idiota de la cultivación? Lin Chuan solo sintió una serie de sudor en su rostro, maldita sea, ¿qué diablos? Qin Lan ignoró a Lin Chuan, quien estaba molesto, cada uno pensando en sus propios asuntos dijo, sé que el talento innato de tu cultura es pobre, pero no has alcanzado la primera capa de la etapa de refinación de Ki, pero puedes estar seguro, he alcanzado la etapa de refinación de Ki tercera capa, y Boo Lian Xi también ha alcanzado la segunda capa. De acuerdo con la experiencia anterior, siempre que alguien en el equipo de tres personas alcance la tercera capa, aún es fácil pasar la prueba. La familia Lin donde se encuentra actualmente Lin Chuan y la familia Lin donde nació son dos lugares, y su estado actual es equivalente al huérfano que ha tomado el clan. Esta es también la razón por la que esos niños se atreven a dispararle sin escrúpulos. Después de revisar recuerdos anteriores, Lin Chuan buscó específicamente la evaluación de la familia Lin. Esa es una especie de evaluación de sus huérfanos. Si no puede pasar la evaluación antes de los 10 años, será expulsado de Lin Family. Ahora Lin Chuan, que tiene 9 años, es básicamente la última oportunidad. La evaluación se lleva a cabo cada 6 meses, cada grupo de 3 personas, y Boo Lian Xi y Qin Lan son miembros de su grupo. Luego, sintiendo el chakra fluyendo en el cuerpo, Lin Chuan comenzó a hablar y dijo. Ten la seguridad de que pasaremos. Bueno, eso es bueno. Tenemos miedo de que estés bajo demasiada presión. Vinimos a consolarte deliberadamente. Tanto yo como Boo Lian Xi 2 hemos desarrollado una capa de base de cultivo. No debería ser un problema pasar. Qin Lan dijo felizmente. En el pasado, Qin Lan y Boo Lian Xi también han estado allí algunas veces, pero Lin Chuan en ese momento enterró la cabeza entre las piernas y no levantó la cabeza ni habló. Solo pudieron irse con unas pocas palabras de consuelo, esta vez porque ambas personas lo han hecho. Después de un gran avance, vine a Lin Chuan y le dije a Lin Chuan que no había esperanza para Lin Chuan. No esperaba que Lin Chuan estuviera dispuesto a verlos y hablar esta vez. Las dos personas quedaron muy satisfechas. Boo Lian Xi no tiene miedo de los ojos extraños de Lin Chuan, y entró en la habitación, puedes estar seguro, nuestra evaluación es cazar alguna bestia espiritual, esta vez no debe haber ningún problema. La voz de Boo Lian Xi es muy pequeña, con algunas miradas tímidas a Lin Chuan. Bueno, me entienden. Lin Chuan sonrió. Estas dos personas todavía están muy preocupadas por el ex Lin Chuan, pero Lin Chuan en ese momento ya no quería creerle a nadie, lo que causó la situación actual. Después de unas pocas palabras, los dos se levantaron y se fueron, y Lin Chuan también comenzó a examinar este mundo nuevamente. A juzgar por los recuerdos anteriores, este es un mundo de cultivo, también conocido como cultivo. De acuerdo con este mundo, todos dentro del cuerpo tienen una raíz espiritual, y la raíz espiritual se divide en tipos de atributos metal, madera, agua, fuego, tierra 2, y hay algunos atributos mutados extremadamente raros, como el atributo del viento, el atributo del trueno, etc. Como chakra, solo el atributo correspondiente puede usar el hechizo mágico. Por ejemplo, una persona con atributo de fuego raíz espiritual, puede usar el hechizo mágico de atributo de fuego, y la mayoría de las personas dentro del cuerpo solo tiene un atributo de espíritu. Raíz, hay pocas personas con dos tipos de raíz espiritual, pero también es más poderosa. Al comer el fruto del árbol de Dios, mi chakra tiene 7 atributos básicos de viento, agua, trueno, fuego, tierra, yin y yang, pero no sé si el fruto del árbol de Dios, tiene una raíz espiritual para este mundo. ¿Qué impacto? Pensó Lin Chuan. Olvídalo, espera el tiempo para probar la raíz del espíritu. Lo que más me preocupa es el chakra de cultivo y algo de ninjutsu, de lo contrario habrá tres grandes djutsu, pero será una tragedia. Solo hazlo, Lin Chuan se levantó y salió de la casa, y se dirigió a la cafetería establecida por Lin Family. La comida solía ser Qin Lan, se la trajeron, pero ahora ya no se usa. Fuera de la casa hay una casa tosca y sencilla. El huérfano es el mismo que Lin Chuan. La mayoría de ellos ya se han levantado al momento y practicado sus puños y pies frente a sus respectivas puertas. Se sorprendieron cuando vieron salir a Lin Chuan, además de Lin Chuan. El cabello blanco único y los ojos blancos en este momento son más notables. ¿El perdedor que no puede cultivarse está afuera? Sus ojos y cabello son tan raros. ¿Te preocupaste por la evaluación después de medio mes? La voz de la discusión de todos llegó a los oídos de Lin Chuan y fue ignorada directamente por él, demasiado perezoso para seguir a este grupo de mocosos hasta el nivel de alguien. Aunque las comidas proporcionadas por Lin Family no son deliciosas, pueden llenar sus estómagos. Después de comer, Lin Chuan fue directamente al cultivo de montaña detrás de la casa. Lo primero que debe hacer es entrenamiento físico. La condición física de este cuerpo es muy mala. Si no fue que usó el tensejiano para absorber el chakra de los cuatro niños para recuperarse, todavía se estima que es el tipo de vida. Así que empieza a correr. Mientras corría, Lin Chuan estaba pensando en este mundo. El primero es chakra, las personas de este mundo no son en absoluto chakra de cultivo, pero Lin Chuan puede usar tensegan para absorber su chakra, lo que significa que absorbe la energía física y la energía psíquica de estas personas. Mientras una persona esté viva, independientemente de si su cultivo no cultiva chakra, la energía física y la energía psíquica siempre existen, lo que significa que puedo usar tensegan para ingerir por la fuerza la energía de chakra, conozcan o no la existencia de esta energía. Lin Chuan sudaba como la lluvia, cambiando constantemente la forma de hacer ejercicio, y su mente no dejaba de pensar. Todavía existe el problema del ninjutsu. Cuando Tsutsuki Kaguya comió la fruta del árbol de Dios, no existía el concepto de ninjutsu. Fue Rikutsen-in quien luego promovió el ninjutsu, pero en el análisis final, todos los orígenes del ninjutsu siguen siendo los fruto del Dios. Árbol. Aunque no conozco ningún tipo de ninjutsu en este momento, no debería ser difícil desarrollarlo yo mismo. Al menos conozco la dirección y los efectos de esos ninjutsu, incluso los métodos de sellado manual de ninjutsu que uso a menudo en Naruto. El entrenamiento matutino agotó a Lin Chuan, pero todavía se mostraba reacio a dedicar tiempo al cultivo. Quería fortalecerse lo antes posible, al menos tener la capacidad de protegerse lo suficiente y no ser intimidado. Después de almorzar, Lin Chuan regresó a su habitación y comenzó a deducir ninjutsu, y su primer pensamiento fue Gendlefist o Figa Clan. Con la bendición de Vyakugan, Gendlefist es el cultivo más adecuado de Lin Chuan en esta etapa. Como taijutsu, chakra no cuesta mucho, y el formidable poder de Gendlefist no debe subestimarse. En Ki Refining Steach, esto sigue siendo un combate cuerpo a cuerpo. En el escenario principal, Gendlefist es definitivamente el gran artefacto asesino que cultivator no puede imaginar. Además, Lin Chuan ha descubierto que el meridiano meridiano y chakra que opera el cultivo del cultivador son los mismos, lo que significa que Lin Chuan puede usar Vyakugan y Gendlefist para impulsar su propio chakra hacia el enemigo dentro del cuerpo, dañando así al enemigo dentro del cuerpo. Poder espiritual, los canales del sistema de meridianos y los órganos internos logran el mismo efecto de terror que Naruto. Después de innumerables fracasos y deducciones, Lin Chuan finalmente dedujo todo el Iga Gendlefistar dos días después. Esto no es lo inteligente que es, sino el principio y el esfuerzo del entendido, más su significado actual. No es de extrañar que la identidad del antepasado de chakra en internet se pueda reproducir por completo. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo Capítulo 5 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar okagefruitofthegodtreeenimiaovige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Cinco días después, en la humilde habitación con sólo una cama y una mesa, Lin Chuan cayó a la cama sudando y respirando con dificultad. Durante los últimos días, ha estado cultivando Gendlefist sin detenerse. Es casi el mismo método de cultivo del clan Iga de generación en generación. Aunque no alcanza el nivel de los exámenes Iga Nehichu ni Nenokage, no se puede mostrar la técnica de Tenketsu, pero se puede mostrar como un todo. En cultivación, realmente no hay atajos. Yo, que comí la fruta del árbol de Dios, puedo ser considerado como el antepasado de chakra en este mundo, pero no es mucho más fácil de cultivar. Lin Chuan se limpió la cara. Sudor, murmuró. Sin embargo, aunque este tipo de vida es muy amargo y agotador, Lin Chuan está lleno de esperanza. Es más negativo que la vida anterior. Es mucho mejor no saber qué hacer durante todo el día. Después de los últimos días de entrenamiento y comprensión de este mundo, Lin Chuan tiene una comprensión general del mundo cultural en el que se encuentra ahora. Las personas de este mundo son principalmente cultivación, es decir, cultivación legendaria, que consiste en incorporar el ki espiritual absorbente del exterior al cuerpo, y luego mezclarlo con tu propia energía psíquica para exhibir una forma de cultivación para extraer energía física de Okage. Y la energía psíquica significa lo mismo. Sin embargo, después de comparar a Lin Chuan, se descubre que la fuerza general de este mundo sigue siendo mucho más fuerte que la del mundo Okage. Esto se puede ver en la mejora de ninjutsu por el ninjutsu ordinario unido por Nature Energy y el entrenamiento de Senjutsu Chakra. Una vez que el ninjutsu ordinario usa Senjutsu Chakra, el formidable poder puede incrementarse varias veces o incluso decenas de veces, lo cual es reconocido por Okage. Y este mundo cultural obviamente ha desarrollado el uso de la energía de la naturaleza al extremo. No hay peligro de que Nature Energy se petrifique, y la Nature Energy absorbida también se puede almacenar en el Dantian del abdomen, sin tener que ir cada vez que se usa absorción, por lo que la fuerza del primer cultivador es muy poderosa. Según mis observaciones de los últimos días, Ki Refining Stage es probablemente equivalente al nivel de la Academia Shinobi en Naruto, pero la fuerza es mucho más fuerte que la del estudiante de la Academia Shinobi. Esta debería ser la razón para usar Nature Energy. Linchuan está dejando mientras el cuerpo descansa, la mente está pensando constantemente. Debería poder usar su método de cultivo, que es absorber la energía de la naturaleza en el cuerpo. Si tiene éxito, entonces puedo usar el modo sabio en esta etapa, que es completamente diferente del modo sabio de Okage. Linchuan todavía está muy impresionado con el poder del modo sabio, pero en el cultivo de trabajo original, el modo sabio necesita tener mucho chakra, y con el cuerpo actual de Linchuan, no hay muchos chakras refinados, incluso el nivel genin ha subido. A menos de, aunque mi chakra púrpura es mucho más refinado que el chakra general, no es posible ir al modo sabio de cultivo a corto plazo como en Naruto. Linchuan presionó la 100 con ambas manos, amasando constantemente. Entonces, después de que el cultivo de Hentlefisk llegue al final de una fase, puedo comenzar a intentar cultivar de acuerdo con el modo de cultivo de este mundo. El reino del cultivo se divide en muchos niveles. El primero es el primer nivel de Kirefining Stewards, que se divide en 10 capas. Después del gran avance, puede llegar a la etapa de establecimiento de la base. Esta etapa se divide en etapa temprana, etapa media, etapa tardía y gran perfección. Es la etapa de formación del núcleo. Después de una cuidadosa investigación, Linchuan sintió que el nivel más alto en este mundo, el Hada, debería ser similar al reino de Tsutsuki Kaguya en Okage, y la división del reino bajo el Hada es más detallada que Okage World. Después de todo, Naruto late este y ocho hay demasiados ahorcamientos, sin mencionar a otras personas, el príncipe heredero de Naruto frotando las bolas de principio a fin, no tendrá enemigos a los que vencer, si los hay, entonces frotando una bola más grande. Por supuesto, esto es sólo una broma, pero con el reino actual de Linchuan, no tiene sentido considerar esas cosas de la etapa tardía, es importante salvar la vida primero. Mientras pensaba en ello, la puerta de Linchuan se abrió, y era la chica del mismo grupo que él, Bull Yansi. Con una caja de comida en sus manos, la tímida miró a Linchuan acostado en la cama, puso las comidas en la mesa y se dio la vuelta. Gracias. Linchuan sonrió levemente y dijo, ya que conociendo su cultivo sin vida diario, Bull Yansi tomó la iniciativa de emprender el trabajo de cocinar para Linchuan, no hablaba cada vez que entraba, dejaba la comida y se alejaba. Eres bienvenido. La voz de Bull Yansi era muy baja, y salió rápidamente después de hablar tímidamente. Mirando la espalda de Bull Yansi, Linchuan siempre siente que ella es bastante como Hinata en Okage. Después de una sonrisa, se levantó para comer y luego continuó cultivando Hentlefist. No sé si es por comer el fruto del árbol de Dios. La fuerza física de Linchuan se recupera mucho más rápido que la de una persona común. La fuerza del cuerpo también aumenta rápidamente con el cultivo continuo. Además, durante un descanso, Linchuan observó la fruta del árbol de Dios sin la digestión dentro del cuerpo con Byakugan, y descubrió que esta cosa flotaba en el Dantian y soltaba una nube de niebla púrpura cada cierto tiempo. Cosas, estas cosas se integrarán en su cuerpo tan pronto como aparezcan, por lo que su cuerpo seguirá fortaleciéndose, especialmente después del cultivo de alta intensidad, este tipo de cosas molladas y brumosas soltarán más de lo habitual. Debería ser la razón por la que una vez que mejora el físico, se pueden digerir más frutos del árbol de Dios. Linchuan pensó en secreto, después de entender este punto, su cultivo es aún más difícil. Cada vez que no se agota por completo, no se detendrá. De todos modos, su fuerza física se recupera rápidamente y puede digerir la fruta del árbol de Dios más rápidamente. ¿Por qué no aprovechar esta dos mejor opción? Esa noche, Linchuan estaba acostado en la cama y lentamente comenzó a sellar a mano. Con un grito en voz baja, el meridiano alrededor de sus ojos estalló repentinamente, y el chakra púrpura inmediatamente inundó sus ojos. Vyakugan. Instantáneamente, todo dentro de un kilómetro del círculo aparece claramente en los ojos de Linchuan, a diferencia del mundo en blanco y negro en Okage, este mundo está coloreado, y Vyakugan puede ver no sólo el flujo de chakra, sino también este mundo la energía de la naturaleza es también el flujo de ki espiritual. Perspectiva, visión clara, telefoto, las tres capacidades principales de Vyakugan, y casi puedo dominarlas ahora. Parece que todos los huérfanos como él están en su mayoría dormidos, dijo Linchuan en voz baja. Girando su mirada hacia un lado, ni Bullians y ni Qinlan dos aún han dormido, pero han meditado con las piernas cruzadas en cultivación. Desde el Vyakugan de Linchuan, la energía de la naturaleza en el aire se mueve lentamente hacia dos personas con el cuerpo reuniéndose, luego de la operación del meridiano, finalmente llega al abdomen, donde hay una masa de aire formada por la energía de la naturaleza girando lentamente. Este tipo de forma de cultivación es realmente maravilloso. Dijo Linchuan. Usó Vyakugan más de una vez para observar el cultivo de otros, pero cada vez que lo veía, tenía que lamentar la grandeza de sus predecesores y pudo crear este tipo de cultivo. Método de cultivo. Y Vyakugan también puede ver el chakra de estas personas dentro del cuerpo, pero no corriendo en absoluto, sino esparcido dentro de su cuerpo, que no se puede usar. Cuando estaba listo para estudiar el cultivo de estas personas, los ojos de Linchuan de repente brillaron. Vio un lugar a un kilómetro de distancia. Hace dos días, golpeó a su hijo con un joven que se mudó de unos dos años. Hacia aquí, Uzumaki formado por un grupo de espíritu en su abdomen está girando lentamente. A juzgar por la vista de Linchuan, la base de cultivo de esta persona debería estar alrededor de la tercera capa de la etapa de refinación de Ki. Linchuan se puso de pie de repente, con el puño cerrado y dijo con cara fría, No fui a tus problemas, pero tú viniste a la puerta. De todos modos, me preocupa que nadie pueda probar mi puño gentil, solo dámelo tú mismo. La puerta se acerca, entonces déjame ver cuánto te mata Gentlyfist. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 6. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar okagefruitofthegodtreeenimiaovige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Estallido. La puerta de Linchuan fue pateada por un pie violento, se estrelló ferozmente contra la pared, y tres siluetas, no altas, entraron y vieron a Linchuan sentado en la cama, mirando la puerta. Como esperando la llegada de tres personas. Aunque había visto la cara blanca y los ojos blancos de Linchuan la última vez, esta vez vi que el hijo del líder todavía estaba horrorizado. Los ojos blancos del meridian estallando lo miraban con frialdad. La ilusión de ver a través de él en un instante le hizo casi darse la vuelta y echar a correr. En el siguiente momento, pensó que ya había llegado al hermano mayor de Key Refining Stage Triple, lo que detuvo la idea de huir, e inmediatamente miró con fiereza a Linchuan, dijo en voz alta. Hermano mayor, último tiempo este monstruo, no sé qué método demoníaco se usó, que agotó a nuestras cuatro personas y casi muere en sus manos. Hermano mayor, debes vengarte. Sí, hoy es tu muerte. Si no fuera por el hermano mayor de Linli los últimos días en el cultivo a puerta cerrada, te habríamos matado por unos días y deberías sentirte afortunado. Cuando un niño vio las palabras de Linli, inmediatamente maldijo ante las miradas viciosas de Linchuan. HMPH, es sólo un pequeño demonio que fue recogido de afuera. Si mueres, morirás. Nadie se molestaría en preocuparse por eso. Te atreves a hacerlo con mi hermano menor. Hoy te haré saber cómo el poderoso Linli es. Dijo un joven de unos 10 años, mirando hacia Linchuan, como si estuviera mirando a una hormiga que podría ser asesinada en cualquier momento. Incluso si piensa que los ojos de Linchuan son extraños, incluso hay una sensación de ser visto, pero ¿qué pasa con eso? No sintió el más mínimo espíritu ki en Linchuan, lo que significa que Linchuan simplemente no tuvo éxito en el cultivo, e incluso no se podía contar a un cultivador. Tal mortal, podría matar a 10 de Linqi, pero también tan fácil como quitar el polvo. Cosas muertas, que sepan hoy quién puede provocar y quién no. Un niño llamado Linli mira felizmente a Linchuan, como si hubiera visto a Linchuan, siendo golpeado por su hermano mayor para suplicar piedad. Linchuan se sentó junto a la cama, sin decirle una palabra, mirando en silencio a estas tres personas que actuaban frente a él. Cuando tres personas dejaron de hablar y estaban listos para pelear, Linchuan se puso de pie lentamente con las manos extendidas, haciendo un gesto con la mano del puño suave y dijo en voz baja, tal vez, serás tú quien se caiga. HMPH, arrogante. Linqi resopló con frialdad, el espíritu ki del interior del cuerpo salió inmediatamente del Dan Tian, circuló en el interior del meridiano del cuerpo, solo funcionó durante una semana y su poder había llegado hasta el punto de que es el doble que el de un cuerpo ordinario. Adulto, inmediatamente se engañó a sí mismo y golpeó a Linchuan con un puñetazo. La esquina de la boca de Linchuan se curvó ligeramente, y todos los movimientos del otro lado, incluida la operación del ki espiritual, no escaparon de su yakugan. Puede ver claramente el espíritu ki del flujo en el meridiano Linchuan, y el gran poder que espíritu ki integra en el cuerpo en el brazo. Cicicanto. El chakra de Purt le circuló en las manos de Linchuan, haciendo un leve gemido, y dos personas se enfrentaron como relámpagos cuerpo a cuerpo. Pensilvania. La palma de Linchuan golpeó el brazo del otro lado, que fue solo un contacto instantáneo. Golpeó a chakra contra Linqi dentro del cuerpo, luego voló de regreso, descargó la gran fuerza cargada por la mano de Linqi, y la volvió a publicar en el pasado. En. Las cejas de Linqi se fruncieron ligeramente, solo tocó la palma del joven de pelo blanco, su brazo estaba ligeramente entumecido, pero no sentía mucho, y no le importaba, y el puño gentil de Linchuan era originalmente no ganando con fuerza, por lo que, en opinión de Linqi, las habilidades de boxeo de Linchuan simplemente no son amenazantes. HMPH, apoyarse en el puño suave es como lastimarme, eres demasiado ingenuo. Linqi resopló con frialdad y dijo, y luego de dejar de defender el puño de Linchuan, comenzó a atacar a Linchuan con todas sus fuerzas. Eh, este puño suave, como lucir como habilidades elegantes pero poco prácticas, quiero usar este golpe para ganar a mi hermano mayor, el idiota dijo sueños. Linli dijo con desprecio, no es esa una chica que te enseñará a bailar puñetazos, jajaja, suave, como una niña, e incluso se atreverá a lucirse para ser una vergüenza. Me reirás de mí. Jajaja. Otro niño miró a Linchuan, gritó con una risita. En este momento, Linchuan fue evadido por el violento ataque de Linqi. El puño que aterrizó en Linqi de vez en cuando fue completamente suave e impotente, y no mostró la mitad del poder de ataque en absoluto. Sin embargo, Linchuan es cuanto más peleas, más valiente es, sus ojos se iluminan gradualmente, practicó Gendlefist solo, después de todo, habrá muchas deficiencias que no se pueden encontrar, luchando contra Linqi en este momento, déjelo descubrir. Lo que está haciendo muchos problemas. Tal vez Linchuan necesitaba gastar algo de energía para lidiar con Linqi al principio, pero en este momento, con la cooperación de Byakugan, el ataque de Linqi ha sido evasivo durante mucho tiempo, a menudo nunca tomó medidas, Linchuan solo a juzgar por el consumo de su espíritu Qi, juzgó el poder de este puño. Con un ligero movimiento de sus músculos, Linchuan sabría que este puño caería en esa dirección. Y más que eso, porque Linqi piensa que el puño gentil de Linchuan es impotente y no hay amenaza, por lo que no defiende deliberadamente, sino que dedica la mayor parte de su energía a cómo vencer a Linchuan, por lo que Lin cada vez que Chuan el puño cae sobre Linqi, una pequeña cantidad de chacra será perforada en su cuerpo. Si no fuera por Linchuan, que quería luchar contra el compañero de reserva que lo envió a la puerta por un tiempo, lo que redujo la producción de chakra, Linqi ya había sufrido una lesión grave de Linchuan. Esto es aterrador de Hentlefist, la crema hidratante calla, pero cuando se descubre el problema, todo es demasiado tarde. Linqi está ligeramente fruncido incluso después de la pelea, porque no importa cómo ataque, no puede golpear al otro lado, o se ocultará directamente, o perderá su fuerza y será herido por ese tipo de suave y extraño puñetazo. Menos que Linchuan. En cambio, parecía tener una extraña sensación de crisis en sí mismo, pero había revisado los lugares donde el puño de Linchuan había atacado más de una vez, y no había cicatrices ni dolor en esos lugares. También encontró algo mal en este momento, un pequeño demonio sin ningún ki espiritual en su cuerpo, ¿cómo podría ser posible luchar contra él durante tanto tiempo sin caer? Sepa que incluso si tres o cuatro adultos lo asedían, puede tomarlo fácilmente. Se aleja derrotado, pero el niño que es un año menor que él frente a él ha estado vivo y saltando bajo su puño hasta el presente, y los extraños ojos blancos siempre le ponen los pelos de punta. Ver a través de un sentimiento de, no pasó mucho tiempo para que Linchuan lo sintiera, chakra con el cuerpo casi usaba un tercio, y Linqi ya había perdido su mejora en Hentlefist, es hora de terminar. Puño suave. Con Linchuan gritó en voz baja, sus manos golpearon como un rayo y aterrizaron en el pecho de Linqi, chakra inmediatamente siguió sus manos hacia el otro lado del cuerpo, incluso con el cuerpo que había golpeado previamente en el cuerpo inspirado por chakra, Linqi voló directamente. Salió sangre a chorro de la boca, Linqi voló presa del pánico y sintió todo dentro del cuerpo, no sé cuándo, su meridiano, sus órganos internos, todos resultaron heridos por una lesión grave, pero lo que lo hace increíble es, que en su cuerpo de principio afín sin cicatrices. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 7. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar ocaje fruit of the god tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Hermano mayor, tú, Linli mira horrorizada a Linqi, quien quedó impresionado, con una cara increíble, obviamente su hermano mayor se aprovechó de Linchuan para pelear, porque se volteó en un instante. Y su gran hermano estaba escupiendo sangre con un suave puñetazo. Toma a tu hermano mayor, lárgate. La próxima vez, lo mataré. Linchuan dijo con calma, debido a que el otro lado lo ayudó a perfeccionar Hentlefist, no interpretó a Assassin, de lo contrario, Linchuan podría aplastar completamente los órganos internos de Linqi en el último golpe, matándolo. Al decir que es amable o cobarde, Linchuan, que acaba de llegar a este mundo, no puede realmente lograr una completa matanza a sangre fría, especialmente el otro lado es solo un niño de unos 10 años, pero para aquellos que quieren matar. Él, él no hay bondad de corazón, este puño gentil bajó, y el otro lado no quiso levantarse de la cama durante dos meses. Las lesiones causadas en los órganos internos y el meridiano son mucho más aterradoras que los traumatismos, y se desconoce aún más cuánto tardará en sanar. Linli y otro niño miran a Linchuan, los ojos blancos del motín de Meridian, solo sintieron que vieron al monstruo más aterrador de este mundo, los ojos fríos y la expresión tranquila, haciéndoles pensar que no era un 9 años. Viejo en absoluto. Niño, pero un monstruo que no sabe cultivar, cuántos años, vicioso y despiadado. No más se atreven a decirle una palabra, dos niños arrastraron a Linqi, que había estado en coma con heridas graves, y salieron a trompicones de la habitación de Linchuan, nunca quieren ver a este monstruo Vyakugan, y Linchuan Vyakugan barra la imagen de los ojos blancos. También se transforma en la pesadilla más aterradora en el corazón de los dos. Después de que tres personas se fueron, Linchuan se sentó junto a la cama, y comenzó a calcular las ganancias y pérdidas de chakra mientras se recuperaba de chakra. De acuerdo con la fuerza de Linqi, Linchuan cree que actualmente puede hacer frente al cultivador de la quinta capa de la etapa de refinación de Ki al más alto nivel. No importa que tan alto esté, incluso si Vyakugan puede ver a través de las acciones y el esfuerzo de predicción de otras personas, pero su velocidad de reacción ya no puede mantenerse al día, lo que significa que no hay forma de esquivarlo de manera efectiva. Linchuan, la fuerza de ataque del cultivador, acaba de intentarlo él mismo, y definitivamente es mucho más fuerte que su fuerza, por lo que no se atreve a ser atacado por el otro lado, de lo contrario, es una lesión grave. Hentlefish debe atacar al otro lado, y es efectivo solo después de múltiples ataques. Solo ocasionalmente, el efecto está ahí, pero es extremadamente limitado, por lo que no puede usarse como un estilo para que ambos lados sufran. Es un poco difícil abrirse paso en poco tiempo, pero todavía tengo una manera de promover la fuerza rápidamente en poco tiempo, eso es cultivación. Linchuan pensó en secreto. No importa si su suposición sobre el modo sabio es correcta o no, de acuerdo con su forma de cultivo en este popular mundo de cultivo, definitivamente es capaz de promover la fuerza rápidamente, y Linchuan tiene otra consideración, es ocultar la fuerza. Ha experimentado, la gente de este mundo solo puede percibir la existencia del otro lado dentro del cuerpo del ki espiritual, pero no puede percibir la existencia de chakra, lo que significa que una vez que Linchuan comienza a cultivarse, la fuerza que muestra frente a los forasteros es removido. La parte de chakra definitivamente hará que el otro lado subestime la fuerza de Linchuan, lo cual es algo bueno para Linchuan. Y una persona con fuerza en el cuerpo sin espíritu poder, pero con una fuerza fuerte seguramente despertará la atención de muchas partes. Sería malo si alguien es atrapado como un pequeño ratón blanco, por lo que Linchuan decidió comenzar a cultivar. Aún faltan 5 días para la evaluación de la familia Lin. No sé si podré alcanzar la primera capa de la etapa de refinación de ki. Olvídalo. Probemos mañana mi raíz espiritual de cultivación. Linchuan pensó en esto y bostezó hasta el final. Me voy a la cama. Nada en la noche. En la madrugada del segundo día, Linchuan se levantó temprano y se dirigió al pabellón de artefactos mágicos de la familia Lin. De su memoria anterior, aprendió que había un objeto mágico dedicado a probar la raíz espiritual del cultivador en ese lugar, y el discípulo podía probarse a sí mismo en cualquier momento. Atributo y fuerza de la raíz espiritual. Hay tiras de prueba de chakra en Naruto que pueden detectar el atributo chakra de Shinobi. Este mundo de cultivo también tiene un objeto mágico especial para probar la raíz espiritual. También se corresponden entre sí y se complementan entre sí. Linchuan susurró mientras caminaba. Después de comer la fruta del árbol de Dios, su atributo de chakra no necesita ser probado en absoluto. Debe ser agua, fuego, tierra, viento, trueno, yin y yang. Hay siete tipos completos. Si Rinne Sharingan no está habilitado, todas las técnicas utilizadas por Linchuan deberían ser la existencia de Ketkei Ma. Y debido a que Ketkei Ma es una fusión de siete tipos de chakra nature transformation, Linchuan teóricamente posee todos los Ketkei Genkai y Ketkei Ta, porque Ketkei Genkai es una fusión de dos tipos de chakra nature transformation, ya que siete tipos pueden fusionar, luego dos tipos de dificultad natural difícil, así como Ketkei Ta de tres tipos de transformación de la naturaleza de chakra es la misma razón. Sin embargo, la fuerza actual de Linchuan es baja y el fruto del árbol de Dios no se puede absorber por completo. Naturalmente, estas capacidades no se pueden utilizar temporalmente. Tengo muchas ganas de hacerlo. Incluso si no puedo usar Ketkei Ma, el poder de Ketkei Genkai es suficiente para hacerme esperar, pero no sé cuándo usarlo. Linchuan negó con la cabeza, cerró los ojos en la etapa intermedia de espera y los ojos emocionados. Cuando llegué al pabellón de artefactos mágicos, ya había mucha gente aquí. Aunque el nombre aquí es pabellón de artefactos mágicos, en realidad sólo vende el artículo mágico de nivel más bajo. No está relacionado con Magical Artifact. Se dice que sólo el núcleo de la familia Lin, el verdadero pabellón de artefactos mágicos, está en la Tierra. Parte de las personas que vienen aquí son para comprar artículos mágicos, y la otra parte es para medir la raíz espiritual como Linchuan. Debido a que la raíz espiritual no es algo que se pueda conocer con precisión en una medida, se mide varias veces antes que un adulto. Esto no quiere decir que la raíz espiritual crecerá en plano, pero el atributo y la cantidad de raíz espiritual se determinarán en el momento del nacimiento, pero sólo aparecerá en diferentes períodos en el crecimiento futuro. Por lo tanto, muchas personas sostendrán la idea de convertirse en genios de la noche a la mañana y continuarán midiendo la raíz espiritual, tal vez algún día puedan medir un atributo dual raíz espiritual o raíz espiritual mutada, etc., que asciende a los cielos con el genio de un solo salto, toda influencia de gran clan se apresurará a cultivarlo. Pero esta probabilidad es obviamente muy baja, probablemente hay una posibilidad de 100, 1 barra a 10.000. En cuanto a la raíz espiritual mutada, etc., la probabilidad es casi la misma que la raíz espiritual dual, y son extremadamente raras. Una vez que aparecen, es un genio entre los genios. Cuando Lin Chuan entró en el pabellón de artefactos mágicos, causó la mirada de todos, principalmente porque la imagen de cabello y ojos blancos era demasiado llamativa, y la apariencia original de Lin Chuan era muy hermosa, y ahora agrega esa imagen inolvidable, al instante. Atrajo la atención de una niña. Ignorando a estas personas, Lin Chuan fue directamente a la habitación donde se probó la raíz espiritual. En este momento, ya había mucha gente en este lugar. La entrada de Lin Chuan atrajo mucha atención, pero no fue tan exagerada como el exterior. ¿Podrías probar la raíz espiritual? Preguntó una persona a cargo con el ceño fruncido. ¿Cuál es el nombre? Lin Chuan. La persona a cargo verificó los registros anteriores, que indicaban claramente que Lin Chuan, raíz espiritual de bajo grado de rango ordinario y aptitud, eran extremadamente pobres. Pero esta prueba no fue realizada por Lin Family, debería probarse cuando Lin Family no se haya unido antes. Naruto's God 3 Fruit in Otter World capítulo 8. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar okage fruit of the god 3 en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Al ver esta descripción, la persona a cargo de inmediato, le entregó con impaciencia a Lin Chuan un objeto mágico para que lo probara, y le pidió que regresara ya no le prestó atención a Lin Chuan después de usarlo, porque en su opinión, los perdedores de Lin Chuan que quieren confiar en las pruebas y natas los talentos, son tan ilusorios que ha visto a demasiadas personas con tal sobreestimación de las capacidades de uno. A Lin Chuan tampoco le importaba la actitud del hombre. Después de tomar el objeto mágico, entró en un pequeño compartimento, se cortó el dedo y dejó caer una gota de sangre sobre el objeto mágico bola mágica transparente como el cristal. El atributo de raíz espiritual más común de este mundo cultural es la raíz espiritual de 5 fases de metal madera agua fuego tierra, otra raíz espiritual mutada es extremadamente rara. La cualidad de la raíz espiritual se divide en 4 niveles. Cielo, tierra, mortal, ordinario, entre los que también se dividen cuidadosamente 4 altos, medios y bajos. Cuanto más alto sea el nivel de raíz espiritual, más rápida será la velocidad de absorción del ki espiritual y la velocidad de cultivo, se encontrará menos cuello de botella y mejor será el avance. Cristal Ball Magic y te manalizará automáticamente la raíz espiritual contenida en la sangre después de gotear. Si es un fuego, aparecerá una llama en él. Cuanto mayor sea el área ocupada por la llama, mejor será la calidad de Spirit Road. Si ocupa toda la bola de cristal, esa es la raíz espiritual de alto grado de Tianji, es el mejor talento innato que puede sorprender a todo el continente. En este momento, Lin Chuan mira el artículo mágico de Cristal Ball, la expresión de la cara cambia constantemente y finalmente se calma. Cuando la bola de cristal fue devuelta a la persona a cargo, la otra parte preguntó casualmente, ¿Cómo es el resultado de la medición? Igual que antes, sin cambios. Lin Chuan respondió con calma, y luego se alejó del pabellón de artefactos mágicos. HMPH, efectivamente, un sapo codiciando la carne de un cisne. El hombre susurró con frialdad, resopló y dijo, y luego comprobó con entusiasmo los resultados de las mediciones de otras personas. Después de salir del pabellón de artefactos mágicos, Lin Chuan llegó directamente a la montaña detrás de su casa, donde el sol brillaba intensamente y los árboles estaban a la sombra, su estado de ánimo no podía describirse como bueno. Los resultados de la medición de la raíz espiritual no son sorprendentes. Agua, fuego, tierra, viento, trueno, yin y yang, siete atributos de la raíz espiritual de alto grado de rang rang, excepto las tres fases de fuego, que siguen siendo normales raíz espiritual de cinco fases, y también tengo tres tipos de raíces espirituales mutadas, fen yin yin yang, que coincide con mi atributo de chakra. Murmuró Lin Chuan en voz baja. Si se transmite un talento innato como él, no sé cuánta gente se va a morir de miedo. Todo el mundo de la cultura tiene que estar loco por Lin Chuan. Es solo que hay dos tipos de raíz espiritual de cinco fases en jingmu, no sé si hay alguna forma de agregarlo. Lin Chuan dijo en voz baja. Lin Chuan de la técnica secreta Mokuton de Senju Asirama en Naruto es extremadamente sexy. Aunque es una fusión de cacra de agua y tierra, no hay forma de que Lin Chuan realice Senju Tsumokuton sin raíz espiritual del atributo de madera. Esto es realmente un problema. En cuanto al atributo de metal, este tipo de atributo sabe que es bueno para atacar a la primera audiencia. Aunque no conoce la situación concreta, no estará nada mal si lo piensas bien. Después de descansar tranquilamente en la montaña durante una hora, Lin Chuan se levantó y se dirigió a su habitación, y estaba a punto de comenzar a experimentar con sus ideas sobre el modo sabio. Cuando se trata de cultura, lo primero que necesita es Spirit Road. Después de tener Spirit Road, necesita una técnica de cultura arte espiritual. Esta técnica de cultivación arte espiritual es un método para operar el ki del espíritu y absorber el ki del espíritu. El meridiano y el proceso de operación de diferentes técnicas de cultura arte espiritual que ejecutan el ki del espíritu son diferentes, y el poder espíritu producido por la cultivación es diferente. Intensidad, por lo que también hay una división de grados para la técnica de cultivo del arte espiritual, que se divide en cielo, tierra, mortal, ordinario y alto, medio y bajo grado 3 como la división de raíz espiritual. Técnica de cultivación El arte espiritual es la base más fundamental de la influencia. Se puede decir que una buena técnica de cultivo el arte espiritual puede evolucionar lentamente hacia una poderosa influencia de cultivo, lo que también hace que la técnica de cultivo sea muy rara, especialmente en un grado superior. Técnica de cultivo Entonces Lin Chuan descartó directamente la idea de buscar arte espiritual de la técnica de cultivo en la familia Lin, porque incluso si se puede obtener, es del peor tipo, e incluso el grado no se puede clasificar. Sin embargo, Lin Chuan no puede ser derrotado. Al menos en su memoria, el ex Lin Chuan obtuvo una técnica de cultivo llamada arte secreto amarillo profundo de la ex familia Lin. Aunque el grado es solo grado alto de rango ordinario, pero sigue siendo bastante bueno, se pueden usar juntos, si hay una oportunidad en el futuro, pueden ir a buscar otra técnica de cultivo poderosa para reparar. Entonces, intenta cultivarte primero. Si hay un problema, detente inmediatamente. Después de todo, mi cuerpo es diferente al de la gente de este mundo. Si Chakra me petrificara, sería una tragedia. Lin Chuan pensó, luego se sentó con las piernas cruzadas en la cama y lentamente entró en el estado de cultivo de acuerdo con este método de cultivo mundial, y antes del cultivo, no se olvidó de abrir Yakugan para monitorear el proceso de cultivo en todo momento. Primero trató de ejecutar el arte secreto amarillo profundo para absorber la energía de la naturaleza libre del mundo exterior, no esperaba sorprendentemente bien, una corriente de ki espiritual se vertió de cada tenketsu en su cuerpo, fluyendo lentamente en su meridiano, hasta que Dantian que entró en el abdomen después de que Zoutian se convirtiera en una pequeña masa de aire. ¿Es esto, exitoso? Lin Chuan se sorprendió. Es demasiado fácil. Inmediatamente continuó cultivando durante media hora y parecía no tener ningún problema en absoluto. El espíritu ki que entró en el suyo dentro del cuerpo, fluyó hacia el Dantian después de correr en el meridiano. No hubo peligro ni malestar durante todo el proceso, incluso en Vyakugan de Lin Chuan barra Uite Elles, se puede ver claramente el funcionamiento continuo de espíritu ki, poco a poco la transformación y el fortalecimiento de su cuerpo. Además, el espíritu ki que entró en el Dantian es extremadamente honesto, parece que debido a la razón por la que el Dantian ha estado ocupado por el fruto del árbol de Dios en este momento, el espíritu ki solo puede girar alrededor del fruto del árbol de Dios con agravio. Y no te atrevas a ir más allá, como un hermano pequeño con un hermano mayor. No esperaba que fuera tan fácil, debería estar relacionado con mi raíz espiritual de alto grado Tianji. Pensó Lin Chuan, y luego pareció nervioso, porque a continuación, intentará abrir su propio modo sabio. Lentamente comenzó a extraer chakra de las células del cuerpo, y luego lo dejó correr en el meridiano, al momento siguiente movió con cautela un rayo de ki espiritual del Dantian, agregado al flujo del meridiano, instantáneamente, Lin Chuan sintió en crisis, el todo el cuerpo parte de Dantian y parece que ha aparecido una mutación. No es bueno. Lin Chuan pensó mal en secreto e inmediatamente recuperó el rayo de espíritu ki y detuvo el cultivo. Mi suposición es incorrecta. La cara de Lin Chuan es un poco fea. Si no puede usar el modo sabio, su fuerza se verá muy afectada. No, Senjutsu chakra es una combinación de energía psíquica, energía física y energía de la naturaleza, y debe estar equilibrada. Es decir, tengo demasiada energía psíquica y energía física, y no han logrado que los tres logren cada uno. Otro. Equilibrio, entonces el siguiente paso es extraer el ki del espíritu y el chakra al mismo tiempo y mantener el equilibrio. Después de pensar un rato, Lin Chuan encontró la clave del problema y comenzó a intentarlo de nuevo. Durante el tiempo que Burian se vino a darle comida, ni siquiera se molestó. Todo el cuerpo estaba inmerso en el desarrollo del cultivo y el modo sabio. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 9. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar ocaje fruit of the god tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Después de mucho tiempo. En la habitación, Lin Chuan cerró los ojos y se paró en el centro. Hubo fluctuaciones de chakra por encima y por debajo de todo el cuerpo, así como fluctuaciones débiles del poder del espíritu. Al momento siguiente, sus ojos se abrieron repentinamente, el meridiano alrededor de los ojos estalló repentinamente, Byakugan ya se encendió, y luego descubrió una acción de inicio de puño suave. Sen puño gentil. Con la bebida baja de Lin Chuan, su cuerpo se movió de inmediato en la habitación, Senjutsu chakra corría en su palma, los rayos de luz de color púrpura claro eran claramente visibles, exudando una voz única. La velocidad de Lin Chuan es cada vez más rápida. Cada golpe puede provocar un débil boom sónico. A medida que aumenta la velocidad, su cuerpo parece convertirse en una imagen secundaria, inundando toda la habitación, y su puño es más rápido, y se pueden lanzar más de 10 golpes en un abrir y cerrar de ojos, lo que queda deslumbrado. Después de más de 10 minutos, la velocidad de Lin Chuan finalmente disminuyó hasta que Hentlefist se detuvo por completo, y luego se sentó en el suelo respirando con dificultad. Su fuerza física consume mucho, y la mejora de la velocidad de movimiento y la velocidad de disparo de Sagen Mode hace que el cuerpo débil de Lin Chuan sea demasiado, pero la mejora de Hentlefist de Senjutsu chakra también es obvia. Si Lin Chuan alcanza la primera capa de la etapa de refinamiento de Ki, luego enfrentando al cultivador de la sexta capa de la etapa de refinación de Ki, pudo ganar la batalla. El modo sabio está realmente desarrollado por mí, pero se necesita un proceso para ingresar al modo sabio, y una vez que entro en el modo sabio, no puedo absorber el Ki espiritual en el exterior, lo que significa que sólo puedo consumir el Ki espiritual Dantian, si el Ki espiritual se usa en exceso, saldrá automáticamente del modo Saje. Pero todo esto vale la pena. El modo sabio realmente ha fortalecido mi Ninjutsu. Recién ahora comencé a cultivarme y puedo lograr un aumento multiplicado. Incluso me permite usar algunos Ninjutsu menos difíciles en esta etapa. Ahora. Lin Chuan descansó, se levantó lentamente del suelo, se sentó con las piernas cruzadas en la cama y comenzó a cultivar el poder espiritual. Hentlefist es la base del otro Ninjutsu del clan IGA, por lo que Lin Chuan ha estado en Cultivation Hentlefist estos días para mejorar su fuerza, y está desarrollando constantemente otros Ninjutsu únicos del IGA clan, como Tenketsu, Kaiten y Eir Trigram Spalm y muchos más. Sin embargo, los requisitos de estos Ninjutsu para el control y la cantidad de chakra no son bajos, por lo que Lin Chuan en esta etapa sólo puede desarrollarlo aproximadamente y esperar hasta que se cumplan las condiciones antes del cultivo. Otra razón por la que Lin Chuan está tan apegado a Hentlefist es Yasogamik Heki. El poderoso Taijutsu de Tsutsuki Kaguya, este estilo es obviamente la versión final de Hentlefist. Una vez que el Rinne Sharingan de Lin Chuan esté completamente abierto, Hentlefist puede convertirse en Yasogamik Heki de Kekei Mara, y su poderoso poder ofensivo es sin lugar a dudas. La evaluación de este Taijutsu en Naruto es, agita el cielo con Dao inmortal, ataque y defensa en uno, y un puño despiadado. Sólo pensar en eso hizo que Lin Chuan sintiera envidia. Durante los siguientes cuatro días, Lin Chuan pasó su intenso cultivo. Cada vez que se agotaba el cultivo de Hentlefist, volvía a la cama y descansaba mientras cultivaba el poder espiritual, y no olvidaba su tiempo libre. Desarrollo de Ninjutsu Se dice que desarrolla Ninjutsu, pero todavía se basa principalmente en recuerdos, porque la vida anterior es la relación de Naruto-Fan, Lin Chuan e incluso el libro de fórmulas de Naruto lo han estudiado seriamente, y están muy familiarizados con el método del sello manual. Y condiciones iniciales de muchas operaciones. Además, en el sentido de que tomó el antepasado de Chakra después de tomar fruto del árbol de Dios, pudo desarrollar las técnicas más familiares en poco tiempo. En particular, el Ninjutsu, como Katon Gran Técnica de Bola de Fuego, Rasengan y Lin Chuan, que se utilizan a menudo, están más familiarizados con él. Sin embargo, estos Ninjutsu sólo están desarrollados, básicamente son incapaces de cultivar, y en cuanto al sello consumidor del demonio muerto, la técnica de Irai Shin, la técnica secreta de Kinjutsu como Edo Tensei, no hay forma de tocarlo, sólo para esperar la fuerza futura ascender. Y vea si puede jugar con él. El tiempo pasó rápidamente y cuatro días, pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y finalmente esperé el día de la evaluación de la familia Lin. Lin. Temprano en la mañana, una persona especial vino a esta área para reunir todas las colecciones de disciplina que necesitaban un examinado. Lin Chuan probablemente echó un vistazo. El número de personas es de unas 300. Esta no es la familia Lin. Este mundo, parece que hay mucha gente. Lin Chuan frunce el labio y mira con curiosidad a su alrededor. Más de 300 personas ya se han dividido en sus respectivos miembros de grupo de acuerdo con cada grupo de tres personas. Lin Chuan es, naturalmente, un grupo con el anterior Kinlan Bull y Ansi. Esto es muy similar a la agrupación en Naruto, pero más como la configuración de la mayoría de los grupos son dos hombres y dos mujeres, lo que no puede ayudar a Lin Chuan a pensar en las diversas clases que suelen aparecer en Okage, básicamente tres hombres y un mujer, Lin. Chuan una vez pensó que esta es la cara de Kishimoto llena de líneas negras. Para mayor comodidad, escribe más una esquina de amor. Al ver a Kinlan y Bull y Ansi desde lejos, Lin Chuan se acercó con las piernas levantadas. Estas dos personas han estado espiando el cultivo de Lin Chuan más de una vez en el último medio mes. Creen que son muy cuidadosos y están ocultos, pero bajo Byakugan todo es en vano, pero tampoco tienen malas intenciones, parece solo mirar a Lin. ¿Chuan se está cultivando seriamente? Lin Chuan, ten la seguridad de que estaremos bien esta vez. Por tu cultivo serio, definitivamente te llevaré contigo para probar la evaluación. Kinlan abrazó el hombro de Lin Chuan solo. Una sonrisa de alivio colgaba de la comisura de su boca, como si estuviera viendo a su hijo que finalmente había crecido. La comisura de la boca de Lin Chuan está torcida, quien pensó que no era necesariamente quien la trajo. Pero era demasiado vago para empezar a hablar y refutar algo. Después de liberarse por la fuerza del brazo de Kinlan, Lin Chuan le sonrió a Bull Yansi con una gran sonrisa. Ahora. No importa, somos un grupo. Bull Yansi dijo superficialmente con una sonrisa, su voz aún era muy pequeña. Lin Chuan sonrió y acaricia los hombros de Bull Yansi, la idea de esta chica parece ser muy suave, fácil de empujar. Pero inmediatamente disipó esta idea malvada, después de todo, la gente solo tiene ocho años. Bueno, todos presten atención, déjenme hablar sobre las precauciones para esta evaluación. La voz de Hong Lian sonó en el lugar y la atención de todos fue atraída hacia el pasado. La evaluación de hoy será diferente a la del pasado, y las reglas aprobadas han sido revisadas. Una palabra del supervisor, de repente, hizo que todos los que estaban abajo se alborotaran. Tranquilo. El supervisor gritó en voz alta, instantáneamente calmando mucho la escena, así que continuó, todos ustedes irán al campo de caza no. 40. 4. Donde habrá Ki Refining Stage First Layer para la bestia espiritual de 10 capas, obtenga su interior core después de cazar, obtén 20 puntos por la bestia espiritual que mata la primera capa de la etapa de refinación de Ki, obtén 7 puntos por matar a la segunda capa, y así sucesivamente. Después de una día de evaluación, obtén el primer grupo de puntos. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo Capítulo 10 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar ocajefruitofthegoctreenimiaovige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pasamos la evaluación? Anteriormente, se pasaba automáticamente cuando alcanzaba un cierto número de puntos. ¿Por qué es tan estricto esta vez? Al menos una cuarta parte de las personas que aprobaron la evaluación en el pasado pueden aprobar, pero esta vez ni siquiera alcanzaron el 1%. ¿Cómo pudo suceder esto? Todos los niños estaban alborotados. Para ellos, esta era la última oportunidad. Si no pudieran unirse a la familia Lynn, solo sería el resultado de estar en la calle. No debe haber un buen final en ese momento, y nunca sabrían cómo morir. Además, el cultivo no se puede lograr solo con trabajo duro, sino que también requiere una gran cantidad de recursos naturales de cultivo, que simplemente no están disponibles para ellos, excepto para unirse a la influencia del gran clan, no hay otra manera. Los rostros de King Lan y Bull y Ansi 2 también cambiaron mucho. Esta vez, el cambio de reglas los dejó completamente desprevenidos. Originalmente, pensaban que aprobar la evaluación después de la promoción de fuerza era estable con 9 puntos, pero ahora parece que simplemente no es el caso. Se acabó, se acabó, nuestro grupo tiene la fuerza más alta, pero solo Key Refining Stage 3, Layers. Las nuevas reglas son básicamente inútiles. King Lan rompió a llorar y las lágrimas brotaron. Bull y Ansi también parecía nervioso. Si no podía aprobar la evaluación, el niño balón podría estar mejor, pero la niña se sentiría miserable. Se consideraría bueno venderlo como sirvienta, e incluso podría venderse a un burdel. Lin Chuan, ¿Has estado trabajando duro recientemente para cultivarte? ¿Cuántos niveles de fuerza has alcanzado? King Lan preguntó con una mirada esperanzada a Lin Chuan, a pesar de saber cuánta mejora no es posible. Primera capa de la etapa de refinación de Ki. Lin Chuan dijo sin cambiar de rostro, aplastando sin piedad la última esperanza de King Lan y Bull y Ansi. Se estima que no tenemos esperanza esta vez, pero Bull y Ansi y yo todavía tenemos una oportunidad. Lin Chuan puede simplemente, las miradas de disculpa de King Lan a Lin Chuan, simplemente le dieron una palmada en el pecho para asegurarse de que otros lo hagan. Aprobar la evaluación. En un abrir y cerrar de ojos, la técnica de cultivo es difícil de proteger por sí sola. King Lan siente mucha pena por Lin Chuan. Mira la expresión de disculpa de dos personas, Lin Chuan se sintió aliviado sin ninguna razón, al menos estas dos personas realmente querían ayudarlo, tomarlo como socio. Está bien, haz tu mejor esfuerzo. Lin Chuan dijo con una leve sonrisa y dijo en secreto en el corazón de uno. Ya que ustedes dos no pueden llevarme, déjenme llevarlos a ustedes. Justo cuando todos están en peligro y discuten enérgicamente, el supervisor que estaba arriba comenzó a hablar una vez más y dijo. Todos también notaron que esta vez la tasa de aprobación de la evaluación ha disminuido, pero además de este método de aprobación además de la evaluación, agregamos un método para aprobar la evaluación. Hay un lago de lava subterráneo en el centro del campo de caza no. 40 no. 4. Donde una hierba medicinal llamada Scarlet Flame Red Lotus crece en la cueva subterránea de lava. Si alguien puede recolectar más de tres Scarlet Flame Red Lotus, puedes pase directamente la evaluación, y la recompensa de los recursos naturales de cultivo más después de pasar la evaluación será más. Estallido. Al escuchar esto, todos se emocionaron instantáneamente y la voz de la discusión fue más fuerte de lo que era ahora. Parece que la frase de más recursos naturales de cultura estimuló los nervios de muchas personas, e incluso King Lan, por un lado, también se veía mejor al instante. La sangre viva resucita. Ja ja ja, decidí. Te llevaré a recolectar el loto rojo llama Escarlata cuando llegue el momento, y definitivamente pasaré la evaluación. King Lan dijo con entusiasmo, sacudiendo a Bull y Ansi de origen desconocido y a Lin Chuan con una sonrisa irónica. ¿Cómo te veías cuando estabas vivo? Lin Chuan renunció en el corazón impotente. Aunque estos mocosos son todo tipo de emoción, Lin Chuan, un joven que en realidad tiene dos más de diez años, no es optimista sobre la misión de recolectar el loto rojo Scarlet Flame. La intuición le dice que la misión será más difícil que cazar Spirit Beast. Además, también me gustaría decirles un mensaje de que aquellos que hayan pasado la evaluación cinco días después del inicio de la evaluación ingresarán al sitio de evaluación para recolectar Scarlet Flame Red Lotus siempre que la fuerza no llegue al establecimiento de la fundación. Etapa, y la evaluación ya no prohibirá la matanza. ¿Cuántas personas pueden salir con vida, pero depende de tu propia creación? La evaluación comenzará hoy al mediodía, y en ese momento se abrirá el conjunto de protección de Lundin Fielgno. 40.4. Puede elegir cualquier dirección para ingresar. Recuerde, el lago de lava subterráneo está en el centro de Unting Field, y Unting Field tiene un radio de 50 Li. Terreno redondo, así que no importa por dónde entre, la distancia al centro es de 50 Li, esto no cambiará. Una palabra del supervisor inmediatamente hizo retroceder al original y emocionó a todos de regreso a la forma original. Qin Lan, que también estaba muy emocionado el momento anterior, se marchitó instantáneamente. Lin Chuan ignoró las expresiones de asombro del huérfano a su alrededor, miró a los ejecutivos que caminaron hacia un lado después del anuncio, entrecerraron los ojos ligeramente y siempre sintieron que la evaluación de las reglas cambiadas revelaba extrañeza. Sin dudarlo, Lin Chuan levantó las manos y silenciosamente la mano selló su pecho. Vyakugan. Purple Chakra inmediatamente se apresuró a los ojos, el meridiano alrededor de los ojos estalló, Lin Chuan abrió directamente. Vyakugan se movió hacia los ejecutivos que se alejaron y miraron hacia otro lado. Varias personas están charlando con facilidad. Vyakugan de Lin Chuan casi inmediatamente vio el desprecio y el desprecio en sus ojos, y el lenguaje de labios de la investigación aburrida en la universidad también fue útil en este momento, su conversación Lin Chuan la leyó sin reservas. Che, estos huérfanos, pensaron que nuestra familia Lin realmente los necesitaba más, y si pasaban la evaluación, no es solo un perro de nuestra familia Lin. No se puede decir, incluso si es un perro, la gente les está robando la cabeza. Siempre que puedan ser un buen perro, no es tan malo. Ja ja ja. Se dice lo mismo, ya que es un perro, debe haber la conciencia de ser un buen perro, pero ¿cuántas personas crees que van a recoger el loto rojo llama escarlata? No hay peligro en recolectar Scarlet Flammer Red Lotus. Ahí es donde Lin Family lo plantó específicamente. Esta vez bajamos específicamente la tasa de aprobados, para no permitirles recolectar Scarlet Flammer Red Lotus, debería haber muchas personas enganchadas. HMPH, también se dice que Scarlet Flammer Red Lotus, si lo tocas directamente con tus manos durante la recolección, devorará un poco de Spiritual Road. Aunque hay muy pocos, ninguno de los de la generación más joven del Liner está dispuesto a hacerlo. Tomar las suyas propias. Las aventuras de Spiritual Road solo permiten que estos perros inútiles se reúnan. Se dice que si cubre Spirit Power en la superficie de su piel, entonces no tendrá esta condición cuando lo recoja. Tienes razón, pero esto reducirá la calidad de Red Flammer Red Lotus, nuestra familia no es tan estúpida. Y el poder espiritual salió del cuerpo, eso es lo que puede hacer Foundation Establishment Stevich, por eso el clan la razón porque todos aquellos que no alcanzaron la etapa de establecimiento de la fundación ingresan al lugar para la evaluación. Jeje, los medios en casa son realmente extraordinarios. De todos modos, he tenido estos perros en casa durante tanto tiempo, y no está mal jugar un poco de calor residual. Dos personas se rieron y se alejaron lentamente, y la cara de Lin Chuan se estaba volviendo más y más fría, y podía escurrir el agua sombría. Había más de 300 niños alrededor del mirador, y no había ninguna razón para que su corazón estuviera triste. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 11. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar okagefruitofthegotreenimiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Lin Chuan, ¿qué pasa con tus ojos? ¿Estás incómodo? Bull Yanshi preguntó en voz baja. Vio que había un meridiano estallando alrededor de los ojos de Lin Chuan, y su rostro era feo. Preguntó con cierta preocupación. No nada. Lin Chuan se retractó de Byakugan y le susurró a Bull Yanshi, el pensamiento en su mente giraba rápidamente. Lin Chuan es muy consciente de su situación actual. Incluso si lo entienden, no puede decir este tipo de cosas. Una vez que expone este tipo de cosas, no tiene ninguna duda de que la familia Lin lo matará de inmediato y él resistirá. La habilidad no lo es, este es el precio de la debilidad. Una vez hubo una persona, dijo un gran hombre, ser golpeado después de quedarse atrás. Ahora es igual que te derroten si cambias a débil. Lin Chuan no es una santa madre. Incluso si simpatiza con todos los huérfanos aquí, no se pondrá en una situación peligrosa. Además, hablará de este asunto, y todos no tienen ninguna resistencia. Incluso Lin Chuan cree que incluso si sabe que será devorado por la raíz espiritual, todavía habrá muchas personas que elijan recolectar el loto rojo de la llama escarlata, porque esa es su única oportunidad de sobrevivir, incluso si la vida no es gloriosa, incluso si el precio es su talento innato. Pero como la familia Lin no es amable, no me culpes por ser injusto. El espíritu poder de otras personas no puede salir del cuerpo en la etapa de refinación de Ki, pero mi Senjutsu chakra puede, incluso chakra puede cubrirlo. Con ambas manos en la superficie, el único propósito que queda para esta evaluación es recolectar el loto rojo de la llama escarlata. Mientras recolecte lo suficiente, espiritual rojo devorará a menos niños, este puede considerarse mi remedio alternativo. Lin Chuan dijo en secreto en el corazón de uno. Bu Lian Si, Lin Chuan, después de entrar en un Tinchiel más tarde, debes seguirme y yo te protegeré. Una vez que conozcas a la bestia espiritual, tienes que protegerte, y el resto me será entregado, me apresuraré frente a ti y no dejaré que la bestia espiritual te lastime. Si no puedo resistir, simplemente corre, no te preocupes por mí, ¿entiendes? Mi fuerza es la más fuerte, y salvar vidas no debería ser un problema. Incluso si tengo un peligro mortal, no necesitas controlarme, porque si no puedes ayudarme, ustedes dos solo pueden ser un funeral. Es mejor que se vayan directamente, tal vez puedan sobrevivir, incluso si no puede aprobar la evaluación, sobreviva. Esperanza también. De camino al campo de caza no. 40. 4. Kinlan seguía pidiendo a dos personas que ingresaran a la sala de examen, con una cara seria, sin el tipo de risa anterior, como un hermano mayor, incluso si su Lin Chuan no es tan viejo. Bu Lian si estaba asustado por las palabras de Kinlan y se veía pálido. Bajo las amenazas y los sobornos de Kinlan, solo pudo quedarse asintiendo y no atreverse a decir nada. Lin Chuan está mirando en silencio la expresión seria y sincera de Kinlan. Siente que este niño tiene una luz que hasta él envidia. A pesar de que esta luz le parece a Lin Chuan una actuación estúpida, tengo que admitir que estos brillantes rayos de luz todavía iluminaron su mente sin darse cuenta. Olvídalo, déjalo ser hermano mayor por un tiempo, de todos modos, no tengo ninguna derrota, espera hasta que entre al bosque y luego agarra el liderazgo del equipo con él. Lin Chuan dijo a la ligera con una sonrisa en mi corazón. Incluso él no lo sabía, por lo que inconscientemente, ya consideraba a las dos personas que lo rodeaban como los socios más importantes. Al menos en este mundo, nadie es más importante que Bu Lian si y Kinlan. Esta es la llamada esclavitud. Lin Chuan de la vida anterior como huérfano, una vez admiró el tipo de relación entre Naruto, Sasuke y Sakura, tres personas que se querían entre sí y nunca se aniquilaron, pero cuando gradualmente lo posee, hay otro tipo de sentimiento de miedo. Una vez que algo está en posesión, ya no se puede dejar, y lo que no se puede dejar es el punto débil de su vida, que ya no se puede recuperar. Antes del mediodía, todos salieron corriendo del campo de caza no. 40, que es un denso bosque con montañas y ríos en EC. Desde la distancia, puedes ver una película como un cuenco al revés sobre este bosque. Ese es el método de matriz protectora establecido por Lin Family. Sin el comando token of Lin Family, nadie puede ingresar. Se dice que toda la cordillera aquí pertenece a la familia Lin, y el rango es de más de mil millas. Esta cordillera está llena de Spirit Key, por lo que sólo está ocupada por la familia Lin, otras personas no tienen la oportunidad de cultivarse aquí. Así es, Spirit Key aquí es varias veces más alto que el mundo exterior. El cultivo es realmente el doble de resultados por la mitad del esfuerzo. Las personas que los rodeaban dijeron enérgicamente, que todos los que vieron esta enorme cadena montañosa, lamentaron la fuerza de la familia Lin, que es un símbolo de fuerza y una actuación poderosa. Vamos, echemos un vistazo a otro lugar, hay demasiada gente aquí, y esta vez la evaluación no prohíbe la matanza, todavía encontramos un lugar con menos gente para entrar. King Lan miró a su alrededor y tiró a Tei Lin Chuan y Bull Yansi a un lado. No sólo Lin Chuan tres personas, sino otras personas también se dispersaron y caminaron alrededor de la formación de escudo fuera de un Tinfield, preparándose para encontrar Fangin, un lugar despoblado. Mientras avanzaba, Lin Chuan miró con curiosidad hacia la formación que envolvía el campo de prueba no. 40. Bajo Byakugan, puede ver claramente la compleja línea de operación Espíritu-Poder en la formación, que es similar a la formación en Naruto. ¿Está bien aquí, o deberíamos esperar aquí para entrar? Después de aproximadamente media hora de distancia, King Lan les dijo a Lin Chuan y Bull Yansi después, de no ver a nadie por cuatro veces. Bull Yansi también miró a su alrededor y asintió con la cabeza después, de confirmar que no había nadie. Sin embargo, Lin Chuan no respondió. Les dio la espalda a las dos personas como si mirara a lo lejos. De hecho, abrió Byakugan en el sello de mano. Byakugan. Cuando el meridiano estalló alrededor de los ojos, todo dentro de un kilómetro del círculo se hizo claramente visible sin ningún callejón sin salida. Uno, dos, tres, Lin Chuan contó en secreto en el fondo de su corazón. Aquellos que se escondían y que no podían ser encontrados a simple vista, estaban completamente ocultos bajo el Byakugan de Lin Chuan. Después de diez respiraciones, Lin Chuan guardó a Byakugan, encontré esto acechando a un total de dos, tres personas, dos grupos, no tan tranquilos y seguros en la superficie. H.M.P.H., hay algunas personas que nos han estado siguiendo desde que nos fuimos. ¿De verdad cuándo no puedo encontrarlo? Si no quiero disparar ahora, realmente quiero matar a estas personas primero. Los ojos de Lin Chuan brillaron con una luz fría, no es necesario adivinar también saber que estas personas siguen su propósito, nada más que mirar la fuerza de su grupo, es hora de prepararse para matar ese robo, eso es todo. No creo que sea muy bueno aquí, uh, bueno, el Feng Shui no es bueno, cambiemos de lugar. Lin Chuan usó casualmente una razón y arrastró a Bull Yansi y Qin Lan lejos de aquí. Qin Lan tenía una línea negra, pensó que el Feng Shui no es bueno, pero no refutó la decisión de Lin Chuan, tres personas volvieron a la carretera y se dirigieron hacia el bosque más profundo. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 12. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar ocajefruitofthegoctreenimiaovige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Después de que tres personas caminaron durante otra media hora, se detuvieron. En primer lugar, estaba lo suficientemente lejos. La fuerza física de tres personas llegó un poco tarde. Si bajas más, la fuerza física se consume demasiado, lo que afecta la entrada en un Tinfield. La batalla no es buena. En el camino, Lin Chuan abrirá a Yakugan de vez en cuando para comprobar los alrededores. De los cuatro grupos de caballos que los siguieron, tres grupos se han rendido, pero todavía hay un grupo de personas tenaces que continúan siguiendo a tres personas. Lin Chuan es demasiado vago para deshacerse de este grupo de personas. Le ha dado a este grupo de personas innumerables oportunidades, pero como continúan muriendo sin conciencia, no volverá a comenzar con indulgencia. Una vez en un Tinfield, este grupo tiene tendencia a hacerlo, y lo matará sin la menor vacilación. La idea de Lin Chuan es muy simple, si otros no me ofendieron, no ofenderé a los demás, si nos ofendemos, corte las malas hierbas y elimine las raíces. Bueno, aquí está, dijo Qin Lan sin aliento. Después de que entremos en el bosque, debemos tener cuidado de protegernos contra él. Creo que esta vez la amenaza no es solo de Spirit Beast o Funting Field, sino también de otros grupos. Lin Chuan miró hacia arriba a la hora y estaba a punto de llegar al mediodía. En ese momento, la matriz protectora del campo de caza no. Cuarenta, cuatro estaría cerrada. Tendrían un cuarto de hora para entrar. Si no ingresaron durante este periodo de tiempo, se considerará como una abstención automática y serán expulsados directamente de Lin Family. Uh, eso, tengo un problema. Bu Lian si miró a Lin Chuan y Qin Lan con un poco de timidez, la luz de la pupila parpadeó y no parecía saber si decirlo. Si tiene alguna pregunta, dígala. Qin Lan se preguntó. Lin Chuan también miró a Bu Lian si con curiosidad, queriendo ver qué iba a decir esta niña inteligente en el camino. Yo, siento que hay gente alrededor, y nos siguieron todo el camino desde el lugar de reunión original, no sé si me sentí mal. Bu Lian si dijo en voz baja. Lin Chuan escuchó las palabras de Bu Lian si e inmediatamente lo miró con sorpresa. Alguien aquí los siguió a los tres, él siempre lo supo, pero Lin Chuan solo pudo descubrir a esas personas debido a la relación entre Byakugan, pero Bu Lian si no. Puede que haya Byakugan, pero se encontró que alguien los estaba siguiendo, lo cual es un poco extraño. No debería ser posible, hemos ido tan lejos y no hemos encontrado señales de que alguien lo esté siguiendo. Qin Lan miró cautelosamente a su alrededor y dijo. Lin Chuan se volvió a regañadientes un Byakugan, es un Byakugan completo, el pensamiento debería ser de piel gruesa como tú, no sé cuántas veces morí, me di la vuelta y miré a Bu Lian si y le preguntó a Sai. ¿Cómo lo hiciste? ¿Encontrarlos? ¿Puede decirles exactamente dónde están? No lo sé, es un sentimiento, si es la ubicación, probablemente esté allí. Los dedos pálidos de Bu Lian si señalan y apuntan en una dirección, y esa dirección es exactamente lo que Lin Chuan vio a la persona que seguía a Byakugan. Dirección. Lin Chuan frunció el ceño levemente, sintió que Bu Lian si debe tener algún tipo de talento innato a excepción, este talento innato puede que ni siquiera sepa sobre sí misma. Debería ser el talento innato de flujo de percepción del ki espiritual, pero es muy similar a la capacidad de flujo de chakra de percepción de Uzumaki Karin. Ve si puedo ayudarla a desarrollarlo en el futuro, debería haber efectos inesperados. Pensó Lin Chuan. Independientemente de si Bu Lian si se siente bien o no, tendremos más cuidado cuando esperemos. Kim Lan dijo después de pensar durante mucho tiempo. También sabía que tenía la piel gruesa y se sentía peligroso, por lo que se volvió cauteloso. A medida que pasaba el tiempo, tres personas acababan de recuperar su fuerza física y el conjunto protector del campo de caza no. 40-4 se cerró repentinamente. Todo el sitio estaba expuesto a todos, un aire húmedo del bosque primitivo asalta los sentidos, y se desborda de uno. Aquí viene el rico espíritu ki. Gua, espíritu ki aquí es dos veces más grueso que afuera. Si puedes seguir cultivando aquí, mi base de cultivo definitivamente será mucho más rápida. Kim Lan dijo sorprendido. Si yo fuera tú, no me gustaría cultivarme aquí, aquí. Lin Chuan simplemente comenzó a hablar, y Bu Lian si lo interrumpió nuevamente antes de que terminara de hablar. Es muy peligroso aquí, hay cosas horribles. El rostro de Bu Lian si estaba lleno de horror, sus ojos recorrieron todo y toda la persona se estremeció levemente. Esta pequeña muchacha no es realmente simple, pensó Lin Chuan, luego levantó la mano y frotó el cabello de Bu Lian si, dijo suavemente. Está bien, con nosotros, no tengas miedo. No sé si la existencia de Lin Chuan y Kim Lan realmente le dio a Bu Lian si una sensación de seguridad, o si el asesinato de Lin Chuan jugó un papel en calmar los nervios. La respiración rápida de Bu Lian si se calmó gradualmente y su cuerpo tembloroso se recuperó. Bu Lian si solo sintió que Lin Chuan tenía un aura estabilizadora, especialmente cuando vio la expresión de Lin Chuan de ojos blancos y pupilas blancas con cejas bajas y una sonrisa, se sintió irrazonablemente segura, y esta sensación de seguridad ha pasado mucho tiempo. Bu Lian si no lo sentí. Esto es lo que Kim Lan, el experto en key refining stage third layer, no puede traerle. En el siguiente momento, las manos de Lin Chuan se sellan rápidamente frente a su pecho. Con la finalización del sello de su mano, el meridiano alrededor de sus ojos estalló de inmediato. Vyakugan. En un instante, se pueden ver todas las miras dentro de un kilómetro del círculo, sin ángulos muertos. El campo de visión de 360 grados es como un escáner tridimensional. Nada sutil puede escapar a los ojos de Lin Chuan. Inmediatamente, Lin Chuan comenzó a refinar el chakra dentro del cuerpo, y el ki espiritual de Dan Ki fluyó, se mezcló con el chakra refinado y poco a poco comenzó a fabricar Senjutsu chakra. Las miradas curiosas de Kim Lan y Bu Lian si. A Lin Chuan, han visto las manos de Lin Chuan sellar más de una vez. En su opinión, el sello de la mano es complicado y extraño, nunca lo han visto, y cada vez que se completa el sello de la mano, el meridiano alrededor de los ojos de Lin Chuan estallará, luciendo extraño y ligeramente desordenado. ¿Estás listo para morir? El corazón de Lin Chuan resopló con frialdad. Gyakugan abrió, vio a tres personas acechando en un montón de arbustos de más de 10 metros, y cuando vio a tres personas preparándose cuando tiró el cuchillo volador, su rostro estaba aún más frío, ¿vas a matar a Bu Lian si primero? Entonces Don no me culpes por ser despiadado. En el siguiente momento, el Senjutsu chakra de Lin Chuan se ha refinado y sus manos están abiertas. Senjutsu chakra fluye inmediatamente, haciendo el sonido de cici-ci. En el momento en que todos no respondieron, el cuerpo de Lin Chuan parpadeó entre la pila de arbustos. De lado, la velocidad es demasiado rápida para imaginar. Senpuño suave. Las manos de Lin Chuan fueron alcanzadas por un rayo. En las expresiones de asombro e increíble de los rastreadores, lanzó directamente a las tres personas e inmediatamente se movió al ritmo de sus pies, persiguiendo los cuerpos de las tres personas que volaban y atacaba continuamente con Hentle Fist. El meridiano en el cuerpo de tres personas es claramente visible bajo el Vyakugan de Lin Chuan. Puede golpear con precisión chakra en el cuerpo del otro lado, causando un gran daño a su sistema de meridianos y órganos internos, y el chakra que golpeó en ese momento también no es un chakra ordinario, sino Senjutsu chakra, lo que hace que el formidable poder de Lin Chuan sea suave. Puño varias veces más alto. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 13. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar okagefruitofthegodtreenemiaovige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Cuando tres personas cayeron al suelo desde el cielo, Lin Chuan golpeó al menos una docena de golpes en sus respectivos cuerpos, todos escupiendo sangre en el momento del aterrizaje, y la lesión fue tan severa que casi estaban muriendo, pero extrañamente, ellos no tenían ni rastro de cicatrices. Otro lado, la boca de Qin Lan ha tenido durante mucho tiempo la forma de Oh, y la mirada de Lin Chuan de una cara confundida derribó instantáneamente a tres cultivadores de la etapa de refinación de Ki de tres capas al suelo, y Bu Lian Xi, no lo sé. Si estoy asustado o estúpido no reaccioné, de pie de manera inteligente y confusa, un par de hermosos ojos parpadearon mirando a Lin Chuan. Llama. Lin Chuan respiró hondo y cerró el puño. Estaba bastante satisfecho con su efecto de ataque. Si no fuera porque la condición original del cuerpo era demasiado mala, usaría el formidable poder de Hentlefist para ser aún mayor, pero después de todo después de medio mes de recuperación, ya es bastante bueno tener los logros actuales. Tú, tú, las tres personas que cayeron al suelo quedaron horrorizadas al extremo. Miradas, la imagen de cabello y ojos blancos de Lin Chuan parecía ver al diablo. Su percepción clara era que no había cicatriz en su cuerpo, la mayoría de los órganos internos están fragmentados y el meridiano está completamente desconectado, incluso el Ki del Espíritu no puede funcionar. Este extraño ataque al estilo de los meridianos y órganos internos fue la primera vez que lo vieron, pero también se convirtió en el último estilo que vieron. Lin Chuan se acercó a las tres personas en un abrir y cerrar de ojos. El Byakugan en los ojos cambió lentamente de ojos blancos y pupilas blancas a un par de ojos azules. Tensei Gan. En el momento siguiente, la mano de Lin Chuan se posó suavemente sobre uno de ellos, e inmediatamente la energía azul fluyó a lo largo de la mano de Lin Chuan hacia él dentro del cuerpo. Después de medio anillo, Lin Chuan frunció el ceño, guardó a Tensei Gan y se mudó. Después de que las cosas disponibles para las tres personas fueron guardadas, se dieron la vuelta. Como se esperaba, el chakra absorbido no se puede almacenar, y solo se puede usar para atacar o restaurar la herida inmediatamente, de lo contrario desaparecerá. Esto es consistente con la naturaleza del límite de tiempo del chakra, lo que significa que una vez que se extrae el chakra, si no se usa, probablemente desaparecerá después de un segundo, pensó Lin Chuan. En Naruto Original Works, Lignin Release Armor se usa al igual que el cuarto Raikage para entregar continuamente chakra raitonizado a la superficie del cuerpo para lograr el efecto de proteger a Kinoe. Mientras usa Lignin Release Armor, chakra también se consume constantemente. El propietario de Tensei Gan, Tsutsuki Toneri, también usó chakra inmediatamente después de extraerlo, o lo dejó explotar directamente, todo lo cual indicaba que chakra no se podía almacenar. Lin Chuan solo quería probar si existe una diferencia entre chakra of cultivation world y el trabajo original. Ahora luce igual. La habilidad de Tensei Gan es muy poderosa, pero no tengo mucho uso ahora. Control inalámbrico de Puppet y control de los espíritus de otras personas, habilidad espacial, invocar figuras de piedra, fuerzas atractivas y repulsivas, modo Tensei Gan chakra y extracción de chakra de otros, estas seis grandes habilidades me en la actualidad, solo puedes usar la extracción de chakra como máximo, todavía es una versión debilitada. El indefenso de Lin Chuan negó con la cabeza, ya no prestó atención a la vida y la muerte de las tres personas que yacían en el suelo, regresó a Qin Lan para ayudarlo a cerrar la barbilla, tocó la cabeza de Bu Lianshi y ayudó a dos personas a levantar el fijo estado corporal. Lin Chuan, tú, tú, demasiado poderoso, Qin Lan finalmente volvió a la normalidad, miró hacia los ojos de Lin Chuan, todos adorados, y también con un toque de horror, porque el poder de Lin Chuan ha excedido su cognición. Las tontas miradas de Bu Lianshi a Lin Chuan no sabían lo que estaba pensando, pero sus ojos temblaban incontrolablemente, mostrándolo conmocionado que estaba su corazón. Vamos, hay una pelea aquí, tenemos que cambiar rápidamente de lugar, de lo contrario será problemático cuando se trata de Spirit Beasto o algo así. Lin Chuan sacó a dos mocosos de ocho años aún en estado de shock, manteniendo a Byakugan Barra con la apertura de los ojos blancos, se movió hacia una dirección segura y se fue rápidamente. No mucho después de que se fueron, tres siluetas saltaron al tres cadáver, incluidos dos niños de aproximadamente ocho años, base de cultivo en Key Refining Stage 3, Layers, y otro niño de aproximadamente nueve años la base de cultivo es mayor, llegando a Key Refining etapa 4 capas. ¿Empiezan a matarse el uno al otro ahora? Es un poco temprano. Dijo uno de ellos. Algunas personas no traen ningún medicamento, comida u otros consumibles cuando entran. Están listas para encontrar a algunas personas débiles para arrebatarlas. Para ellas, robar y matar puede satisfacer las necesidades y reducir la competencia al oponente. La otra persona dijo, y luego miró el cadáver en el suelo, y descubrió que efectivamente, como él dijo, no había comida ni nada en su cuerpo. Mira, tengo razón. El hombre le dijo con orgullo a la persona de enfrente. Desacelerar. El niño de Key Refining Stage 4, Layers repentinamente cambió su rostro, se agachó y comenzó a tirar de la ropa de tres personas. Las otras dos personas tienen miradas extrañas, se miran la cabeza y se quitan la ropa, un poco sin saber qué hacer. ¿Encontraste algún problema? Preguntó un niño de nueve años con una cara fea. ¿Hay algún problema? Dos dijo con una mirada grotesca. En el vistazo, había tres cadáveres que habían sido pulidos en el suelo. Aunque sintieron que algo andaba mal, sintieron que el interés de su cabeza parecía aún más equivocado. No hay cicatrices en el cuerpo. El joven dijo solemnemente, ¿es veneno o arma oculta? Los dos eran extraños y también se agacharon para comprobar la apariencia del cadáver. Inmediatamente, dos personas se veían aterrorizadas, increíblemente miraban a tres cadáveres y se retiraban, sus órganos internos y meridianos están rotos, ¿quién hizo esto? ¿Por qué no hay cicatrices en sus cuerpos? Esto, esto es demasiado aterrador. Y las tres personas están en presencia de Key Refining Stage 3, Layers, pero todas murieron aquí. Si no es el mismo estilo que las otras tres personas, significa que las tres personas deberían ser asesinadas por el mismo persona. Entonces la fuerza de esa persona, la tez de una niña de nueve años es muy fea. ¿No esperabas? Todavía hay una forma tan extraña de atacar los meridianos y órganos internos directamente sin lastimar el cuerpo, fracción de segundo, siente que su cabello está erguido, porque incluso él no tenía la más mínima certeza de que podría hacer frente a tal ataque. En el siguiente momento, agarró a dos compañeros sin dudarlo. El Key espiritual se agotó y se llevó a dos personas para escapar de esta terrible área. ¿Qué tipo de monstruos están involucrados en esta evaluación? El joven tragó saliva y murmuró que las pupilas se encogieron ligeramente. Se debe saber que en la evaluación anterior, un cultivador con una etapa de refinación de Key de tres capas en un grupo, puede guiar con confianza a un grupo para probar la evaluación. Sin embargo, en este momento, Key Refining Stage 3, Layers parece que sólo puede pellizcar a las hormigas. Eso es todo. En la distancia, a aproximadamente un kilómetro de distancia, Lim Chuan y Qin Lan Bull y Anxi están descansando en un gran árbol, y Vyakugan de Lim Chuan acaba de presenciar lo que sucedió alrededor de los tres cadáveres, incluso cada oración que dijeron palabras, ninguno escapó los ojos de Lim Chuan. Es bastante inteligente, sólo tres cadáveres, por lo que encontraron tanta información, parece recordar destruir el cadáver. Lim Chuan cerró lentamente los ojos, dijo en voz baja. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 14. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar okage fruit of the god tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Cuando Lim Chuan volvió a abrir los ojos, sus ojos se habían transformado de los ojos blancos originales y las pupilas blancas a azure, con un destello plateado de Tenseigan con un leve rastro. No hubo disturbios en Meridian, pero una gran cantidad de Senjutsu Chakra se movió hacia él. Mirando hacia todos lados nuevamente, el campo de visión de Lim Chuan era mucho más amplio, alcanzando un rango de 2 kilómetros. Después de una ronda de inspección, Lim Chuan no encontró ningún peligro especial y cerró lentamente ambos ojos. Los ojos que se abrieron nuevamente restauraron la forma normal de Byakugan, Lim Chuan volvió la cabeza hacia Kinlan y Bulianshi. Estas dos personas todavía están en un estado de ignorancia, parece que Increíble debería ser el más débil del equipo. Lim Chuan, ¿cómo puede ser tan rápido que puede ser muy inferior? Lim Chuan no explicó nada y le dijo a dos personas, no querrás correr por aquí. Lo he visto. No hay peligro a mi alrededor. Tengo algo con lo que lidiar y volveré pronto. Ah, oh, oh. Debes estar a salvo. Kinlan volvió a sus sentidos y asintió. Bulianshi también tenía un leve cuello con Lim Chuan, pero tenía curiosidad por la oración de Lim Chuan, ¿cuál era? ¿Puede ver el peligro a su alrededor? Gritar. Lim Chuan saltó del árbol y se movió hacia los tres cadáveres anteriores. Finalmente pensó que el cadáver dejaba demasiadas cosas, especialmente el daño causado por Hentle Fist era demasiado asombroso para ser fácilmente expuesto y destruido. La extinción es la mejor forma. Lim Chuan no tardó mucho en acercarse al cadáver y quemar tres cadáveres con fuego, por lo que se fue con tranquilidad. En cuanto a las tres personas que habían descubierto el cadáver anteriormente, solo podían esperar una solución más tarde. Después de regresar a Dasu, tomar un breve descanso, Lim Chuan se llevó a dos personas y continuó en el camino. Bueno, resulta que Lim Chuan eres tan poderoso, siempre pensé que no tendrías nada, esto es bueno, no debe haber ningún problema en esta evaluación, jajaja. Por cierto, no tienes solo la capa de la etapa de refinación de Ki. En mi percepción, tus fluctuaciones de Ki espiritual son de hecho solo la capa de la etapa de refinación de Ki. ¿Por qué eres tan poderoso? En esta evaluación, todavía quiero ser el hermano mayor, pero como eres tan poderoso, es más apropiado que hagas este hermano mayor. Kim Lan finalmente volvió a sus sentidos del poder de Lim Chuan, pero después de ser forzado, encendió el modo de chat, varios problemas vinieron uno tras otro. Lim Chuan finalmente supo por qué este producto hablaba menos antes. En primer lugar, porque no estaba familiarizado con él. En segundo lugar, sintió que tenía la fuerza más fuerte y debería asumir la responsabilidad de proteger a sus compañeros de equipo. Pero cuando Lim Chuan mostró una gran fuerza, este producto eligió directamente la selección, y ya no se preocupó por la evaluación, y después de pensar que Lim Chuan acababa de pasar por las cosas en este momento, se convirtió en un hermano muerto y comenzó a quedarse sin palabras. Independientemente de la situación, junto con el temperamento familiar, Lim Chuan realmente lamentó haber sido demasiado fuerte. Incluso Bu Lian si no pudo soportar sus quejas, volvió la cabeza impotente mirando hacia otros lugares, y estaba un poco lejos de Kim Lan, y también lejos de Lim Chuan al mismo tiempo, porque desde el principio, Kim Lan casi publicó en Lim Chuan en su cuerpo, es casi inseparable. Por cierto, ¿cuál es tu estilo de boxeo? Luxat es suave e impotente, pero el ataque es tan poderoso. Una fracción de segundo golpea a tres expertos en Key Refining Stage 3, Layers. ¿Puedes también enseñarme? Nunca lo divulgaré. Kim Lan maldice con una expresión severa en su rostro. Mi técnica de boxeo se llama Hentle Fist, y requiere un Kekei Genkai especial para cooperar, no puedes aprenderlo. Lim Chuan dijo impotente. ¿Kekei Genkai, qué es eso? Kim Lan preguntó de manera extraña, como si nunca hubiera escuchado el nombre. Bu Lianshi en el otro lado también lo miró con curiosidad, y mostró un interés considerable en el puño gentil de Lim Chuan. Lim Chuan reflexionó, siento que no hay nada que ocultar. La habilidad de Byakugan será descubierta tarde o temprano por Kim Lan y Bu Lianshi. En lugar de ser adivinado por ellos, es mejor contárselo ahora y ganarse su confianza. Y no reveló otros secretos importantes como Tenseigan, Rinnegan, etc., porque en comparación con Byakugan, otros tipos de Dijutsu son la verdadera carta de triunfo de Lim Chuan, por lo que Lim Chuan encontró un lugar para descansar y hablar con dos personas Kekei Genkai. Sucedió. En general, Kekei Genkai se basa en la habilidad heredada. Por ejemplo, he descubierto que mis ojos son diferentes a los demás, pero no sé si mis ojos también son diferentes a los de otras personas. ¿Cuál es la diferencia? Kim Lan había sentido durante mucho tiempo que los ojos de Lim Chuan estaban grasientos, y miró con más curiosidad hacia esos ojos con ojos blancos y pupilas blancas. En general, hay tres habilidades, visión clara, telescopio y perspectiva. Mis ojos se llaman Byakugan. Tengo un ángulo de visión de 360 grados, y al mismo tiempo puedo despejar la situación del Spirit Ki alrededor de la vista. También puedo ver cosas que están a un kilómetro de distancia. Sin un callejón sin salida, siempre que quiera. Explicó Lim Chuan, sin sorpresa, vio la expresión de asombro de dos personas, y la esquina de su boca se curvó ligeramente. Es asombroso. Kim Lan no sabe qué expresión usar para expresar sus sentimientos internos. Sin embargo, al momento siguiente, todavía me lamentaba por Lim Chuan Byakugan. La poderosa Bu Lian si cambió de complexión. Dos sonrojos se elevaron en el bello rostro, y se volvió y huyó directamente detrás de un gran árbol. Kim Lan estaba mezclado con una cara de desgana, y la esperada expresión compleja, miradas de resentimiento hacia Lim Chuan, susurró. Es un pícaro. Lecher. De ninguna manera, solo dije que era tan petulante, y di la perspectiva, pero la gente Bu Lian si tímidamente me gritó libertino si, un gran señor dijo que soy libertino es que diablos, Lim Chuan estaba llorando lágrimas, con la cara llena de líneas negras. Solo quiero explicar su corazón puro y su corazón inocente, lo que indica que no tenía un pío tan furtivo, pero Bu Lian si salió de detrás del gran árbol, con la cabeza colgando, no habló y se sentó con Lim Chuan a Rondel, una mirada de admitir el destino. De todos modos, puedes verlo a un kilómetro, y esconderse es inútil a menos que ella corra un kilómetro sola. Y la gente quiere verlo, ya lo ha visto desde hace mucho tiempo, y esconderse es en vano. El corazón de Bu Lian si casi colapsa. ¿Qué? Lim Chuan, cuando vio la apariencia de Bu Lian si, adivinó aproximadamente la razón del asunto, llorando en silencio en su corazón. Realmente no lo he visto, no tengo interés en las chicas jóvenes, de verdad. Pero este tipo de cosas realmente no se pueden explicar, y cuanto más explicación, más caótica, más simple no se explicará. Bueno, eso, sigamos hablando sobre el asunto de Kekai y Genkai, porque tengo Vyakugan, así que puedo ver el meridiano en el cuerpo del enemigo, así que cuando ataque con Gently Fist, golpearé directamente el ki espiritual en otro interior. Del cuerpo del lado ataca los órganos internos, y el meridiano que no tienen defensa, así que el formidable poder es tan grande. Explicó Lim Chuan con seriedad mortal. Es una pena que lo dicho antes haya destruido por completo su alta imagen. A los ojos de Kin Lan y Bu Lian si, este apuesto chico de pelo blanco, se ha convertido durante mucho tiempo en un bolle urbanidoso. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 15. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar okagefruitofthegodtreenemiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. En la siguiente vez, Lim Chuan caminó débilmente con Kin Lan y Bu Lian si en el campo de caza no. 40. La razón por la que estaba débil, fue por los ojos extraños que proyectaban las dos personas a su alrededor de vez en cuando, lo que hizo que Lim Chuan más de una vez loco, pero no hay manera. Especialmente cuando Lim Chuan usó a Vyacugan para verificar los alrededores, las expresiones de las dos personas fueron aún más maravillosas. Bu Lian si se volvió tímida y tímidamente, Kin Lan miraba enojado a Lim Chuan, deseando poder tener un par de Vyacugan, y estaba muy insatisfecho con la práctica de comer soltero de Lim Chuan. Ten cuidado, hay una situación. Hay un lobo de sombra azul, etapa de refinación ki de fuerza 300, capas, 3 metros más adelante a la izquierda. Parece habernos olido, movido hacia nuestra dirección. Vyacugan barra Wite of Lim Chuan Los ojos se entrecerraron ligeramente, miraron hacia el frente izquierdo. Al escuchar la llegada de Spirit Beast, Bu Lian si y Kin Lan olvidaron temporalmente el hecho de que Lim Chuan era lastivo y se volvieron para mirar seriamente hacia la dirección de Blue Shadow Wolf. Lim Chuan ya ha discutido con dos personas, Spirit Beast debajo de Ki Refining Stage 3, Layers, no volverá a disparar. No es porque Lim Chuan sea perezoso, sino porque un equipo depende de una persona, la fuerza de este equipo nunca se puede mejorar, especialmente Lim Chuan tiene una fuerte presencia donde la fuerza puede bloquear todos los ataques para dos personas. Solo hará que los dos compañeros de equipo que se esconden detrás de él se vuelvan cada vez más débiles. Es mejor usar la poderosa fuerza de Lim Chuan como la carta de triunfo final del equipo, para que Kin Lan y Bu Lian si puedan luchar sin escrúpulos y mejorar sus fortalezas. Esta es la garantía de desarrollo a largo plazo de un equipo. Además, dado que Lim Chuan ha identificado a dos personas, no dejarán que su fuerza se quede demasiado atrás. Lim Chuan, de su vida anterior, que está solo, sabe más que nadie lo importante que es tener un círculo propio, especialmente en un mundo de cultivo donde la fuerza se respeta y se come sin huesos. La crueldad de este mundo es mucho más aterradora que la vida anterior. Al mismo tiempo que su fuerza es fuerte, no puede permitir que las personas importantes que lo rodean se queden demasiado atrás. Después de todo, incluso Lim Chuan no puede proteger a Kin Lan y Bu Lian si en todo momento. Y, el punto más importante es que son casi lo que creo que definitivamente se unirán a mi futuro miembro fundador de Akatsuki. ¿Cómo pueden estar cómodamente escondidos detrás de mí? Lim Chuan miró a dos personas que avanzaban hacia atrás, dijo ligeramente con una sonrisa. La altura de un metro de Blue Shadow Wolf se ha acercado gradualmente. Esos ojos color sangre miraron fríamente a las dos delgadas siluetas que estaban frente a él, con jadeos en la boca, un aliento de asalto a los sentidos. Frente a esta bestia espiritual por primera vez, Kin Lan no tenía miedo, pero su rostro estaba extremadamente tenso. Bu Lian si en el costado tenía una cara pálida, y el puño cerrado temblaba un poco, y Xiang Gan no pudo evitar correr por su rostro. Lo siento, la crueldad de este mundo, no puedo detenerte, siempre debes enfrentarlo, y tienes que crecer rápido. Lim Chuan vio la aparición de dos personas, pero era un poco insoportable, pero solo puede ser cruel dejar que dos personas lo enfrenten por sí mismos. A. Kin Lan resopló y se escapó con Spirit Ki movido hacia Blue Shadow Wolf, la mano derecha agitó ferozmente con un puño. Bu Lian si se sorprendió por el repentino grito de Kin Lan, pero reaccionó de inmediato y apretó los dientes. Tres siluetas inmediatamente pelearon juntas, puños y garras volaron, colmillos chocaron con piernas y pies, dejando solo una imagen remanente destellando en el cielo. Cultivador durante la etapa de refinamiento de Ki, el poder espiritual no puede salir del cuerpo. Solo puede convertir el Ki espiritual de cultivo en poder espiritual propio, y luego bendecirlo al cuerpo a lo largo del meridiano para fortalecer su poder de ataque físico. Solo en la etapa de establecimiento de la fundación puede el espíritu poder explotar en un poderoso y formidable poder, o incluso usar un hechizo mágico para atacar al oponente. En ese momento, aparecerá el poder de varios atributos de la raíz espiritual, y ahora en esta situación, solo pueden combatir cuerpo a cuerpo. La fuerza de Blue Shadow Wolf en Spirit Beast solo puede considerarse ordinaria, y no existe una línea de sangre antigua especial de Divine Beast. Lo único es que es muy rápido. Además, Spirit Beast es bueno peleando, y también es Ki para Kin Lan. El oponente de Refining Stage 3, Layers está casi al ritmo de juego. Si hay Bully y Ansi de Ki Refining Stage 2, Layers para ayudar, Kin Lan ya ha sido derrotado. Incluso en el momento de 2 a 2, las 1 personas tenían dificultades para enfrentarse entre sí. No les tomó mucho tiempo colgar sus heridas, y Blue Shadow Wolf seguía siendo un dragón y un tigre animados y no sintió la presión en absoluto. Lin Chuan negó con la cabeza impotente, pensó el niño que no había experimentado el combate, y todavía estaba muy débil, incluso si tenía suficiente poder para entender el uso. La mente y el corazón de 2 personas son demasiado bondadosos, lo cual es una ventaja y una desventaja, pero el problema no es demasiado grande. A través de la experiencia continua, siempre puedes crecer. El propio Lin Chuan todavía fue acosado debido a su vida anterior. Más tarde, cuando hubo más peleas, naturalmente se volvió más fuerte. Con la comprensión de Naruto World, ahora tiene la fuerza. El tiempo pasó lentamente. Con la familiaridad de Kin Lan y Bull Yansi con la lucha, y el miedo a desvanecerse, los dos finalmente dejaron de ser golpeados y comenzaron un contraataque moderado. Al menos, la fuerza de los dos lados estaba en un nivel medio. Al ver esto, Lin Chuan supo que no había nada de qué preocuparse y abrió Vyakugan nuevamente para verificar el entorno circundante y asegurarse de que no hubiera peligro. Lin Chuan centró su atención en sí mismo. Aunque su fuerza ahora es fuerte, Vyakugan puede evitar muchos riesgos, Gently Fist casi puede aplastar al cultivador debajo de Key Refining Stage 6, Layers, pero si te encuentras con el cultivador of Key Refining Stage 7, Layers, entonces puede ser un problema. Debido a que la velocidad de Lin Chuan no se mantendrá al día con la del otro lado, incluso si Vyakugan puede ver el ataque del otro lado, no hay forma de defenderse de manera efectiva, y mucho menos usar Gently Fist para atacar. En este momento, aunque un Tinfield no. 40-4 no era tan poderoso como el oponente, Lin Chuan no olvidó que en los últimos dos días, aquellos cultivadores que habían pasado la evaluación y cuya fuerza no alcanzó la etapa de establecimiento de la fundación entrarían aquí. En ese momento, si Lin Chuan no quiere evitarlo ciegamente, tiene que encontrar una manera de promover la fuerza en los últimos días. Las palabras de ninjutsu básicamente no están disponibles ahora, porque chakra no es suficiente, incluso si se agrega senjutsu con energía de la naturaleza, esas técnicas de transformación corporal de bajo nivel y demás no son muy útiles en este mundo, y no hay nada de poder de ataque, y el cultivador usa el cultivo dual para retirarse. Este nivel de ninjutsu se usa básicamente para traspasar, y ocasionalmente engaña a la gente. Quiero usar esto para ganar la batalla. Difícil. La técnica de sustitución corporal se puede usar por un tiempo. Puede salvar vidas en el momento crítico, pero cuando se trata de un oponente poderoso, sigue siendo solo una parte maltrecha. Pensó Lin Chuan. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 16. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar okage fruit of the god tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. En cuanto a genjutsu, es aún más trágico. El cultivo del alma en Cultivation World es simplemente incomparable en okage. En la etapa posterior del alma naciente, incluso el alma del espíritu primordial se puede eliminar. El genjutsu ordinario no sirve para nada, solo puede asustar a la gente corriente. A menos que sea el nivel de genjutsu de Tsujuyomi Kotoa Matsukami, no pienses en el cultivador por encima del alma naciente. En cuanto a la otra técnica secreta de kinjutsu, finjutsu y la técnica del sello maldito, ni siquiera lo pienses. No hay suficiente capacidad de control de chakra y chakra, todo es una tontería. Puedo pensar en formas de promover la fuerza ahora, una es cultivar ki espiritual, mejorar el nivel de la etapa de refinamiento de ki, dos es encontrar una manera de mejorar su fuerza física y luego aumentar la cantidad de chakra, estos dos pueden ser hecho al mismo tiempo, yo también. Siempre ha habido cultivación, es decir, esto no se puede hacer de la noche a la mañana, y solo se puede hacer lenta y gradualmente. Lin Chuan pensó deprimido, de hecho, su velocidad de cultivo ya es muy rápida, la raíz espiritual de Tianji de alto grado ya es el genio más pico en este mundo, básicamente nadie puede superarlo en velocidad de cultivo, que es utilizada por el 5 puede ser visto desde el momento del cultivo hasta el primer nivel de la etapa de refinación de ki, otros necesitan al menos unos meses, y el talento innato es casi incluso más largo. Ahora realmente quiero el poder de Kekai Genkai. Dijo la mirada preocupada de Lin Chuan. Aunque tiene todos los principales Jutsu, no hay capacidad para usarlo, lo cual es bastante vergonzoso, y debido a que la fruta del árbol de Dios no se puede absorber por completo, no puede usar muchas de las capacidades de Tsutsuki Kaguya en el Okage, incluso los debilitados. Unos. Lo único que puedo esperar ahora es que Kei Genkai Shikotsumyaku, no sé cuándo se abrirá. El clan Kaguya es inseparable del antepasado de Chakra, Tsutsuki Kaguya, solo por el nombre y la imagen. Es casi seguro que su línea de sangre es de Tsutsuki Kaguya. Y el punto obvio es que Tsutsuki Kaguya, Solkijinashbones y Shikotsumyaku tienen la misma habilidad. Aunque el grado de poder no es el mismo, el último después de la evolución de Shikotsumyaku es Solkijinashbones. No hay duda. Lin Chuan ahora puede estar seguro de que a medida que su cuerpo se fortalezca y absorba continuamente el poder del fruto del árbol de Dios, podrá ganar más habilidad e incluso tener todos los Kekoigenka y Kekoita al final. Pero este objetivo obviamente todavía está lejos, y Shikotsumyaku es diferente. Dado que Byakugan se puede heredar y aparecer directamente, este Kekoigenka y directamente de Tsutsuki Kaguya también debería aparecer antes. Aunque no es tan directo como Byakugan, Lin Chuan espera que esta vez no sea demasiado lejana. Oye, además de encontrar formas de acelerar la velocidad de cultivo, encontrar formas de acelerar la absorción de la fruta del árbol de Dios también es una prioridad. Lin Chuan dijo impotente, afortunadamente los descubrió, al menos también le dio a Lin Chuan una dirección de esfuerzo, no en cuanto a las moscas sin cabeza. Y en este periodo de tiempo cuando el agujero del cerebro de Lin Chuan se ensanchó, la batalla entre King Lan Bull y Ansi y Blue Shadow Wolf finalmente llegó a buen término. Después de muchas heridas, las dos personas finalmente decapitaron a este lobo de sombra azul. Sacó su núcleo interno. Mira a dos personas con moretones y manchas de sangre, pero obviamente ojos emocionados y emocionados, Lin Chuan también sonrió. Buen trabajo. Es decir, nuestra fuerza también es bastante poderosa. Aunque todavía es más débil que tú, no tiene nada que ver, llegará el día en que te superaré. King Lan se rió y dijo con una sonrisa. Bull y Ansi también se rió a la ligera y estaba muy feliz de poder perseverar. Sin embargo, el siguiente susurro de King Lan hizo que Lin Chuan y Bull y Ansi cambiaran de color al instante. Soy tan poderoso, ¿cómo puedo perder contra un hombre con habilidades lascivas? ¿Debo superarlo y luego agarrar ese Vyakugan? King Lan originalmente estaba hablando solo, pero la voz es naturalmente más fuerte, luego, junto con la cercanía, es simplemente imposible escapar de los oídos de dos personas. Estallido. En la expresión de consternación de King Lan, Lin Chuan pateó, y la cara de Bull y Ansi estaba roja, miró hacia los ojos de Lin Chuan y reveló una extraña sensación de que el guapo Lin Chuan original de cabello blanco y ojos blancos en este momento, cambió por completo. La luz plateada que apareció en el Vyakugan, ¿cómo lucir como una luz lastiva? Sí, es pervertido. Sintiendo la mirada extraña que miró a Bull y Ansi, Lin Chuan realmente estaba llorando sin lágrimas, papel de la hermana, el hermano realmente no estaba interesado en la niña, de verdad. Aunque todavía soy un poco cuidadoso con el plan de desarrollo y demás, mi hermano solo tiene nueve años ahora, tosiendo, carne nueve años. ¿Psicológico? Hum, no puedo hacerte nada de todos modos. No es así. Lin Chuan en el corazón gritó en silencio durante mucho tiempo, y finalmente no dijo una palabra pateó unos pies y se arrastró de regreso a miradas agraviadas. En su propio Qin Lang, tres personas volvieron a la carretera hacia el cuadragésimo centro de campo de caza. Eir Con. El rango de todo el campo de prueba es muy amplio. Fang Yuan 50 Li no es un área pequeña. Más de 300 personas se dividen en más de 100 grupos para entrar aquí. Es casi difícil de encontrar. En cuanto a los dos equipos con los que varias personas se han encontrado antes, no sé si es si tienen suerte o mala suerte. En resumen, durante el siguiente periodo de tiempo, tres personas no se reunieron con los miembros de otros grupos, pero Lin Chuan había visto a Byakugan varias veces con otras personas, pero estaba lejos, todos son huérfanos, no es fácil sobrevivir, dijo. No es un demonio asesino, está bien atrapar a algunas personas para matar y jugar, ese es el estilo de Gara a cuando Chunin Exams. En cuanto a Spirit Beast, bajo la búsqueda de Lin Chuan Byakugan, pueden encontrar uno casi cada hora, no para el núcleo interno de Spirit Beast, sino para ejercitar la capacidad de combate de Kinlan y Bulli Ansi 2. Después de docenas de batallas en grandes y pequeñas, la mejora de dos personas es muy obvia, al menos cuando se encuentran con Spirit Beast del mismo nivel, ya no estarán en el lado perdedor. Después de un día, Kinlan y Bulli Ansi estaban cansados y se acostaron, solo el dragón animado de Lin Chuan y el tigre animados solos, porque la búsqueda de la bestia espiritual fue entregada originalmente a Lin Chuan, y la bestia espiritual encontrada por Lin Chuan se trata de Ki Refining etapa 3, Capas, y no encontraré la fuerza de la bestia espiritual fuerte del abuso. Entonces, el primer día de ingresar aquí, además de la toma inicial, Lin Chuan ha estado observando el drama, abriendo su cerebro y cultivándose, tranquilamente como si estuviera dando un paseo por su jardín trasero, en comparación con otros miembros de Temblando de Miedo. Caminando en un Tinfield, Lin Chuan es mucho mejor. Por la noche, Kinlan y Bulli Ansi no pudieron levantarse en el suelo. La cosa para comer se entregó naturalmente a Lin Chuan. Sin embargo, aunque la vida anterior era huérfana, a menudo se cocina solo, pero solo lo hace. Hay algo llamado fideos instantáneos. Realmente es un mes para comer fideos instantáneos. Desafortunadamente, en este momento no hay materias primas, Lin Chuan solo puede suspirar que una mujer inteligente no puede cocinar sin arroz, y luego, a los ojos sombríos de las otras dos personas, engañó un poco y se lo comió, apenas llenándola. Estómago. Está bien, puedes descansar en paz. La vigilia me será dada a mí. Lin Chuan dijo generosamente. Kinlan y Bulli Ansi inmediatamente se llenaron de lágrimas en Lin Chuan, solo Byakugan esta habilidad es realmente buena, no tienen que preocuparse por la seguridad de la noche en absoluto, en cuanto a qué tipo de Voyneurs, dos personas incluso piensan en la fuerza se ha ido, así que si quieres verlo, míralo. Naruto's God 3 Fruit in Waterworld Capítulo 17 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar Okage Fruit of the God 3 en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Nada en la noche. Lin Chuan está cumpliendo con su deber de hacer lo que debe hacer un vigilante nocturno, y es mejor que todos los vigilantes nocturnos. Abrirá Tenseigan cada media hora y utilizará el campo de visión más grande para comprobar la situación circundante. Esto fue calculado por él con cuidado, un niño menor de 10 años, incluso si Cultivation ha mejorado el físico, tarda más de media hora en llegar a él desde 2 kilómetros de distancia, y éste aún sabe que su posición es recta a la situación de atropello, pero la velocidad en el bosque es incomparable con la velocidad en la carretera plana, por lo que media hora es suficiente para que Lin Chuan encuentre a alguien cerca. En cuanto a Spirit Beast, tres personas lo habían comprobado cuando eligieron un campamento de descanso. No hay signos de actividad de Spirit Beast a su alrededor, lo cual es relativamente seguro, y no hay rastro de Spirit Beast que pueda escapar de los ojos de Lin Chuan. Cuando salió el sol el segundo día temprano en la mañana, Lin Chuan despertó a las dos personas que dormían muy dulcemente. Aunque Kin Lan y Bull Yancey estaban adoloridos, siguieron a Lin Chuan nuevamente para moverse hacia un Tinfield. Shinji días de abuso de combate. En comparación con la primera vez que entré al bosque, Lin Chuan sintió claramente la crisis oculta de todos los alrededores. Tuve que usar Vyakugan para encontrar a Spirit Beast deliberadamente, pero ya no es necesario. Casi se abre Vyakugan. Siempre se pueden ver algunas bestias espirituales en un radio de un kilómetro. Vamos, nuestro objetivo hoy es 30 capas espirituales de la etapa de refinación de Ki en 3 capas. Lin Chuan llevó a dos personas en una dirección. Kin Lan y Bull Yancey miraron aterrorizados a Lin Chuan, y la hermosa carita está fría y sudorosa, pero saben que figura terrible es el objetivo de 30 bestias espirituales en la boca de Lin Chuan. Básicamente, dos personas no necesitan adivinar y está claro que este número requiere que dos de ellos lo completen. Lin Chuan no lo hará en absoluto, y ayer trabajaron duro para matar a una docena de bestias espirituales. Doblado. Lin Chuan, nuestro objetivo es demasiado apuntar un poco demasiado alto. Dijo la mirada preocupada de Kin Lan. Bull Yancey también asintió a un lado, 30 bestias espirituales de Ki Refining Stage 3 Layers, cuando iban a matar, era aterrador pensar en ello. Las personas de otros grupos también pueden estar preocupadas por no encontrar una bestia espiritual adecuada para cazar, pero no tienen que preocuparse en absoluto por este grupo. ¿Qué tipo de bestia espiritual quieres? Diga, Lin Chuan lo encontrará en minutos. Simplemente elija el hombre y la mujer, solo diga qué tipo desea. Creo que está bien, o deberíamos cambiar a la bestia espiritual de la etapa de refinación de Ki de 4 capas. En este caso, puedes matar 5 cabezas. Lin Chuan usó la bestia espiritual de Byakugan alrededor del buscador, sin preocupación. Dijo, eso es 30 Spirit Reast of Ki Refining Stage 3 Layers. King Lan dijo rápidamente, temiendo que Lin Chuan y otros les dejaran cazar directamente a la bestia espiritual de la quinta capa de la etapa de refinación de Ki. Bueno, vamos, he encontrado 6 goles para ti. Entonces tienes que trabajar duro y te sentirás emocionado cuando lo pienses. Ja ja ja. Lin Chuan dijo con una sonrisa, con dos caras. Aburrido un mocoso inexorable, se movió hacia una dirección, donde Spirit Reast ya está esperando la masacre de dos personas. Sin embargo, aunque King Lan y Bull Yang se dijeron de mala gana, sabían que Lin Chuan era completamente para ellos. Esas oportunidades de práctica son básicamente imposibles de encontrar en el exterior. Hay una gran cantidad de bestias espirituales que pueden practicar habilidades de lucha, y hay una persona fuerte y fuerte para proteger. Este es el tratamiento de entrenamiento que sólo el discípulo del gran clan puede disfrutar, pero en Lin Chuan, todos lo disfrutan. Aunque este producto no es confiable y tiene la sospecha de ser vago, para estos dos, esta oportunidad es muy rara. Esa noble generación más joven debería haberlo hecho, Lin Chuan no es menos. Se les entregan, y ellos señalarán las deficiencias en sus habilidades de lucha y les darán el ejercicio más apropiado. El tiempo pasa constantemente en la batalla. Además de abrir el Yakugan para ver el entorno de todos los alrededores y buscar una bestia espiritual adecuada, Lin Chuan básicamente está viendo a Qin Lan y Bu Lian Xi peleando en el costado. Si hay una bolsa de semillas de melón, será más perfecta. Lin Chuan pensó, mirando la obra mientras mordisqueaba las semillas de melón, que vida tan armoniosa y significativa. Por supuesto, no se olvidó del cultivo. El arte secreto amarillo profundo se ejecuta constantemente en el meridiano. La energía de la naturaleza exterior fluye continuamente hacia la suya dentro del cuerpo, en un ciclo infinito a través del Tenketsu de todo el cuerpo, y luego se acumula en el Dantian. Aunque el efecto no parece obvio, Lin Chuan sabe que su velocidad es mucho más rápida que la de muchas personas, y el Spirit Kyu of Hunting Field es mucho más abundante que el exterior. La velocidad de cultivo es mejor que el efecto en la caza, por supuesto que no se pierde el tiempo. Al mediodía, King Lan y Bull Yancey completaron más de la mitad de la misión de caza. Esta velocidad incluso los sorprendió a ellos mismos. Las dos personas han crecido tanto inconscientemente. Fue muy difícil lidiar con Spirit ve hasta ayer. Hoy, el subordinado de dos personas se ha convertido en una presa que se puede cazar fácilmente. Los talentos innatos de dos de ellos no son bajos. Pensó Lin Chuan. Una vez observó la situación de cultivo de dos personas. El Ki espiritual entró en el cuerpo significativamente más rápido que la persona promedio muchas veces, aunque no a su propio nivel, pero definitivamente no es mucho. Al menos debería ser el rango raíz espiritual del cielo. No sé por qué la familia Lin no encontró su talento innato, o escondieron algo deliberadamente. Estos dos niños no deberían ser simples. Acuéstese bajo la espléndida sombra, inclinando su cabeza para mirar dos siluetas en batalla. Siempre se siente que no es una coincidencia estar en un grupo con ellos. Pienso en la identidad de Lin Chuan antes. Me temo que todavía hay muchas cosas que no sé. Pensó Lin Chuan. Al mediodía, Lin Chuan estaba originalmente preparado para volver a engañar. Como resultado, Qin Lan se resistió resueltamente y preferiría no comer la comida de Lin Chuan. Finalmente, Bu Lian si realizó esta difícil misión. Todavía tengo la fuerza para resistir mi cocina. Parece que la misión de hoy es demasiado fácil. Lin Chuan pensó, luego comenzó a pensar en qué misión debería agregarse por la tarde, y continuó abusando de dos personas. Después de una pausa para el almuerzo, tres personas se embarcaron una vez más en el viaje de cazar Spirit Beast, y Lin Chuan ya ha pensado en la próxima misión. Buscar otros equipos de Ki Refining Stage 3, Layers para luchar contra King Lan Bull y Ansi. Por la tarde, me senté aburrido mientras miraba a Lin Lin, que estaba peleando con dos personas, mientras se cultivaba, y bostezo aburrido mientras jugaba King Lan Bull y Ansi, Inner Core de Spirit Beast, cristalino y casi transparente, como el cristal, que contiene puro espíritu Ki. De repente, Lin Chuan miró el núcleo interno en su mano, ¿esta cosa, se puede comer? Después de dudar por un tiempo, Lin Chuan sintió que no debería haber ningún problema, por lo que eligió un núcleo interno de la etapa de refinación de Ki y se lo tiró a la boca. Masticó y masticó, y esperó hasta que King Lan Bull y Ansi 2 escuchó un sonido extraño. Cuando vine, todo era demasiado tarde. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 18. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar rocaje Fruit of the God 3 en y mi aobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Tú, 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 ¿qué hiciste, King Lan? Una cara confundida, está masticando Lin Chuan de núcleo interior, sorprendido y sin palabras. Bull y Ansi tiene una expresión asustada, de pie en blanco, con los ojos bien abiertos, Lin Chuan sin parpadear. Al ver las expresiones de dos personas, Lin Chuan se sorprendió y lo asustó para que se tragara las cosas en la boca y preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué estás comiendo? Preguntó King Lan temblando. Aunque lo había visto claramente, era increíble. Núcleo interno, ¿hay algún problema? ¿Esta cosa no se puede comer? Lin Chuan preguntó sorprendido y luego revisó su cuerpo. Parecía que no había nada extraño. Cielo, tu talento innato es tan bueno, ¿por qué deberías suicidarte? ¿Hay algo que no puedas decir bien? King Lan dijo dolor e indignación. Lin Chuan hermano mayor, ¿tú, tienes alguna enfermedad terminal? Pero es bueno vivir un día más, ¿por qué quieres suicidarte? Bull Yanshi casi se echa a llorar. ¿Ah? ¿Esta cosa es venenosa? Lin Chuan se sorprendió y rápidamente revisó su cuerpo, pero no encontró ningún problema, pero las expresiones de King Lan y Bull Yanshi estaban realmente aterrorizadas por Shittai. Byakugan. En el momento siguiente, Lin Chuan abrió directamente Byakugan, se movió hacia sí mismo con el cuerpo e inmediatamente notó que había un grupo de Spirit Ki en su abdomen que no le pertenecía, que se inflaba constantemente, pero este Spirit Ki inflado era entrando en él. El meridiano no se mezcló en absoluto con Spirit Ki en él, pero se desbordó en la carne a un ritmo muy rápido, desapareció e incluso Byakugan no pudo seguir su rastro. ¿Esto es Spirit Ki en el núcleo interno? Fue absorbido por mí directamente, pero no sentí nada malo en absoluto. Lin Chuan lo miró con asombro dentro del cuerpo, tratando de ejecutar la base de cultivo de Ki Ki, sin aumentar en absoluto, igual que antes. ¿Estás bien? Después de un largo tiempo sin sonar, King Lan y Bull Yanshi tenían una mirada extraña en Lin Chuan. ¿Qué tengo que hacer? Lin Chuan mira a dos personas con una línea negra. El núcleo interno de Spirit Beas contiene una gran cantidad de Spirit Ki, pero no podemos absorber estos Spirit Ki. Se dice que la expansión de Spirit Ki después de comer hará explotar el cuerpo. ¿Por qué estás bien? ¿Es porque no comes? ¿Suficiente? King Lan caminé alrededor de Lin Chuan y no encontré nada, pero siempre es bueno. King Lan y Bull Yanshi también suspiran de alivio. Aunque no sé por qué Lin Chuan quiere comer y Nercore por capricho, está bien, y los dos ya no pelearán. La bestia espiritual anterior los miró. La brecha hacia Lin Chuan se escapó hace mucho tiempo. Lin Chuan frunció el ceño, revisó su cuerpo nuevamente, y después de confirmar que no había ningún problema, puso su mirada en la fruta que giraba lentamente en el Dantian, la fruta del árbol de Dios. ¿Es por esto que puedo absorber directamente el Ki del espíritu en el núcleo interno? Lin Chuan pensó un poco con incertidumbre. En este caso, si quieres ver lo que está sucediendo, solo puedes comer otro núcleo interno de la bestia espiritual y observarlo. Pensando en esto, Lin Chuan inmediatamente sacó otro núcleo interno de su bolsillo. ¿Qué estás haciendo? En este momento, Qin Lan y Bull Yansi reaccionaron extremadamente rápido, arrebatando el núcleo interno directamente. ¿Qué nos dices, qué tipo de suicidio volverá a ocurrir en este momento? Gritó Qin Lan. Lin Chuan se quedó sin palabras, pero después de ver los ojos preocupados en los ojos de las dos personas, lo explicó con paciencia. Mi cuerpo es especial y puedo absorber el poder espiritual en él. Quiero ver cuánta energía tiene el cuerpo. Absorbe. Cuando llegué allí, no era mi intención suicidarme. Al final, dos talentos entregaron el núcleo interno a Lin Chuan en duda, y las miradas nerviosas de Lin Chuan se comieron el núcleo interno. En este momento, el Byakugan de Lin Chuan observó el núcleo interno dentro del cuerpo, al momento siguiente, como lo esperaba Lin Chuan, la fruta del árbol de Dios lanzó directamente una niebla de color púrpura y golpeó el núcleo interno. Por otro lado, Iner Kore, que absorbió la niebla, se expandió instantáneamente, pero no rompió el cuerpo de Lin Chuan, sino que inmediatamente se derramó a lo largo del meridiano, se movió hacia todo el cuerpo y finalmente desapareció en la carne. Esto, es fortalecer mi cuerpo, Lin Chuan pensó en una posibilidad, y luego trató de empuñar un puño, la fuerza de hecho aumentó, y luego pensó en la relación entre la fuerza física y chakra, Lin Chuan comenzó inmediatamente Refining Chakra, descubrió casi instantáneamente que la cantidad de chakra dentro del cuerpo en realidad aumentaba de manera extraña. Ja 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 ja. Realmente puede fortalecer mi cuerpo, así que en primer lugar, llegaré al mundo de cultivo a la vuelta de la esquina. Ja ja ja. Mire al loco Lin Chuan, Bull Yansi y Qin Lan rápidamente retrocedieron, temiendo que Lin Chuan explotara. ¿No está influyendo el núcleo interno también en el cerebro? Lin Chuan, Qin Lan mirada preocupada mira no muy lejos, si el cerebro está devorado, ¿cómo se puede llevar a cabo la siguiente evaluación? Lin Chuan hermano mayor, él, ¿está bien? Bull Yansi dijo preocupado. De la situación actual, no puedo morir. Qin Lan sacudiendo la cabeza dijo, vamos, vayamos a cazar Spirit Beast. Necesito más Inercore. Lin Chuan volvió a sus sentidos de la sorpresa, inmediatamente sacó a Qin Lan Bull Yansi dos personas y comenzó a cazar a la bestia espiritual loca, y ya no sostenía la idea de practicar a dos personas, disparó y cazó a la bestia espiritual directamente. La idea de Lin Chuan es simple. El cambio de físico es fundamental para la mejora de la fuerza. Descubrió el efecto mágico de Inercore. Casi puede estar seguro de que puede alcanzar rápidamente una nueva altura con esta forma complicada. Su codiciado y poderoso cuerpo cuerpo de inmortal. Así es, es el cuerpo sabio del primero Kagesenju Asirama, la habilidad de recuperación extremadamente poderosa, y el chakra masivo, que es casi imposible de matar a Xiao Qiang. Aunque no existe tal método, Lin Chuan también puede mejorar el sistema en el proceso de digerir constantemente la fruta del árbol de Dios hasta que obtenga un cuerpo de sabio, pero debe estar muy atrasado en el tiempo. Si puede vivir hasta ese momento es un problema. En este cruel in the world, la única forma de mejorar rápidamente tu fuerza para obtener autoconservación es el rey. En el tiempo siguiente, Kinlan y Bullian si fueron testigos de lo que es un verdadero monstruo. Matar a Spirit veastes como picar melones y verduras. Por un momento, Hentlefist continúa. ¿Qué bestia espiritual se ha convertido en escoria en segundos? Lo más aterrador es que Lin Chuan arrojó el núcleo interno en su boca de vez en cuando. Era como comer caramelos. Uno por un tiempo. Todo el núcleo interno que se había salvado por la caza anterior de la bestia espiritual había entrado en el estómago de Lin Chuan. Esto mantuvo a Kinlan y Bullian si en un estado de extrema tensión, lejos de Lin Chuan, tenía miedo cuando Lin Chuan explotó, no era una broma, me comí tanto sin ercore, y estaba a unos pocos kilómetros de distancia. El aplanamiento es posible. Naruto's Got 3 Fruit in Otter World Capítulo 19 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar Okage Fruit of the Got 3 en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. ¿Eh? ¿No puedes absorberlo? Lin Chuan descubrió inmediatamente después de comer un núcleo interno de la bestia espiritual que el ki espiritual que no estaba contenido en él se derramó en la carne y desapareció como antes, sino directamente del tenketsu de todo el cuerpo punto se descargó del cuerpo y se disipó en el aire. Esto fue inesperado para Lin Chuan, para nada se sorprendió un poco. Tan pronto como comenzó a comer inercore, sabía que esta absorción no continuaría sin límite, de lo contrario habría absorbido la fruta del árbol de Dios, ¿dónde es tan problemático? Parece que tienes que esperar hasta que el cuerpo haya recolectado esta parte de absorbe espiritual ki o antes de tomar inercore nuevamente. Pensó Lin Chuan. El núcleo interno de la bestia espiritual no es sólo el ki espiritual puro de su cultivo, sino también el poder de carne y sangre de muchas bestias espirituales. También es debido a la existencia de esta parte de la energía de carne y sangre que Lin Chuan puede devorar el núcleo interior. Mejora tu propio físico. Lin Chuan había experimentado con derramar el ki espiritual de su cultivo directamente en la carne para mejorar el físico, pero descubrió que este método tenía un efecto pobre y, lo que es más importante, afectaría su base de cultivo de ki espiritual y comer directamente el núcleo interno también. Diferente. Con la mejora continua de la base de cultivo y la mejora continua del físico, la calidad y cantidad de inercore que necesito en el futuro continuará aumentando, así que necesito planificar con anticipación. Lin Chuan frunce el ceño diciendo, el tiempo de este día pasó por el constante devorador núcleo interno de Lin Chuan. Después del anochecer, Qin Lan y Bu Lian Xi, temblando de miedo, se duermieron. Debido al miedo a la repentina autodestrucción de Lin Chuan, los dos no estaban muy familiarizados con el sueño. De vez en cuando, se despertaban para mirar a Lin Chuan que estaba viendo la vigilia. Cuando llegó el tercer día, Lin Chuan llamó a dos personas temprano y comenzó el llamado cultivo. Qin Lan y Bu Lian Xi se enfrentaron cada uno a dos círculos oscuros, y miraron a Lin Chuan. El objetivo de hoy es cazar cinco etapas de reposo espiritual de las cuatro capas de la etapa de refinación de Qi. La misión es relativamente fácil. ¿Qué dices? Lin Chuan ignoró los ojos de cada persona y dijo que cada uno se ocupaba de sus propios asuntos. Después de que Qin Lan y Bu Lian Xi se miraron, arrastraron sus cuerpos cansados a la carretera y fueron completamente incapaces de hablar. Después de buscar por Byakugan, Lin Chuan pronto encontró una bestia espiritual adecuada, el rinoceronte blanco unicornio de Qi Refining Stage 4, Layers. Esta bestia espiritual tiene un cuerpo enorme y una defensa muy sólida, pero su velocidad es muy rápida. Lento, el poder de ataque no es muy fuerte, es mejor practicar. Después de llevar a Bu Lian Xi y Qin Lan a Spirit Beast, Lin Chuan continuó sentado y viendo el programa. Dos personas han cooperado con Qi Refining Stage 3, Layers Spirit Beast en la cooperación anterior. Se puede decir que es útil. En este momento, está en contra de la bestia espiritual de la etapa de refinación de Qi de 4 capas. Aunque es muy laborioso, de ninguna manera es implacable. Has estado jugando muy animado. Transcurrió el tiempo, justo al final de la batalla, Lin Chuan, que estaba mirando a su alrededor con Byakugan, miró levemente, un grupo de 3 personas se movía hacia ellos, y 2 de ellos eran Qi Refining Stage 3, Layers 2, Layers. Solo. He practicado con Spirit Beast durante tanto tiempo, y debería dejar que lo intenten con otras personas del grupo. Lin Chuan pensó, en absoluto, se llevó a 2 personas, pero preparó a Qin Lan Bull y An Xi para llevar a este grupo a la puerta del juicio del oponente. Aunque ese grupo de 3 personas todavía está a cierta distancia de Lin Chuan, pero mirando en la dirección, este lado es imprescindible para 3 personas, por lo que esta batalla es casi inevitable. Parece que hay una voz de lucha allí, echemos un vistazo. Dijo una de las 3 personas, míralo en el pasado, pero ten cuidado. Si la fuerza del otro lado es fuerte, nos iremos de inmediato. Si la fuerza no es tan buena como la nuestra, entonces, al robar el núcleo interno de este grupo de personas, nuestras posibilidades de aprobar la evaluación aumentarán enormemente. 3 personas estaban hablando y caminando, se movieron hacia la dirección del sonido y se movieron con cautela, pero lo que no sabían era que no importaba cuán cautelosos fueran, todas sus acciones no podían escapar del gyakugan de Lin Chuan, incluso lo que dijeron las palabras también fueron leídas por Lin Chuan frase por frase. HMPH, atrévete a pegarme con una idea, entonces no me culpes por la mano negra. Lin Chuan resopló con frialdad y dijo, salió corriendo con un fuerte ruido. Chakra y Spirit Ki en Dantian comenzaron a fusionarse lentamente y luego se soltaron del Tenketsu de ambas manos. Bajo Byakugan, el meridiano del rinoceronte blanco de un cuerno era claramente visible, al momento siguiente, Lin Chuan salió disparado y Higa Henglefist lo mostró. Fuera, movido hacia el cuerpo del rinoceronte blanco de un cuerno, Senjutsu Chakra estaba constantemente siendo golpeado contra el rinoceronte blanco de un cuerno con el cuerpo en cada uno de sus ataques, a pesar de que este rinoceronte blanco de un cuerno tenía una fuerte defensa y no pudo resistir el ataque directo de Lin Chuan a los órganos internos, solo para soportar un momento, cayó al suelo y ya no se levantó. Ustedes tomen un breve descanso. Alguien está aquí y listo para pelear. Lin Chuan mira a King Lan y Bu Lian sí que estaban jadeando. Vinieron un total de tres personas, un Ki Refining Stage 3, Layers y dos Ki Refining 2, Layers. ¿Tienes alguna confianza en derrotarlos sin mi oportunidad? Lin Chuan dejó a un lado el dolor que había estado colgando en su rostro. Expresión perezosa, dijo con seriedad. No hay problema, mira de lado. Dijo King Lan con excitados rayos de luz destellando en sus ojos. Después de más de dos días de pruebas continuas, su fuerza ha mejorado enormemente. Está a punto de encontrar a alguien que lo pruebe. Alguien tomará la iniciativa de acudir a la puerta. King Lan está muy feliz. Después de barrer el rencor anterior contra Spirit Beast, comencé a restaurar completamente el Spirit Ki dentro del cuerpo. Bu Lian si también asintió con seriedad. Incluso si es una niña, no está dispuesta a esconderse detrás de los demás para siempre. Esta es una batalla que le pertenece y nunca se rendirá. Mira la expresión de dos personas, Lin Chuan sonrió levemente, asintió satisfecho. Cultivator no es como Shinobi. El Spirit Ki que usan está completamente fuera de la energía de la naturaleza. Pueden seguir absorbidos después de agotarse, incluso durante la batalla. Sin embargo, Shinobi es diferente. Una vez que se agota el chakra, la energía del cuerpo, se necesita mucho tiempo para recuperarse. No todos, como el príncipe heredero de Naruto, tienen una fuerza física abundante y un chakra masivo. Esto se compara con cultivator. Shinobi es un lugar poderoso. Una etapa de refinación de Ki, un piso, dos pisos y dos capas, tanta fuerza, realmente no sé cómo llegaron aquí, fue un milagro que no fueran devorados por la bestia espiritual aquí. Pronto llegó un grupo de tres cultivadores. Cuando descubrieron que el oponente al que se enfrentaban era tan débil, no tenían pensamientos ocultos en absoluto, y salieron tambaleándose, hablando directamente con sarcasmo. Entrega el núcleo interno en tus manos, no dejes que lo hagamos, de lo contrario no es tan simple como el núcleo interno de la bestia espiritual. Uno de los jóvenes amenazó con frialdad. Si quieres el núcleo interno de la bestia espiritual, tómalo tú mismo. Kim Lan dijo sin encogerse, se escabulló a las tres personas que miraban de frente, Spirit Beast and Key Refining Stage 4, Layers, Eli Bull y Ansi podrían manejarlo juntos, ¿cómo? Puede tener miedo de las tres personas frente a mí. HMPH, reusa un brindis solo para ser forzado a beber una multa. Mátalos por mí. Con la orden de uno de ellos, tres personas se apresuraron al mismo tiempo y fueron directamente hacia Bull y Ansi y Kim Lan, en cuanto a Lin Chuan, en a sus ojos, era completamente una decoración. A primera vista, sabían que era el que estaba atrasado en este grupo. Siempre que se resolviera el hombre y la mujer frente a ellos, todo el grupo se declaraba roto. Naruto's God 3 Fruit in Otter World Capítulo 20 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar Okage Fruit of the God 3 en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Estallido. Kim Lan pisó la tierra y salió corriendo primero. El Ki espiritual salió del Dantian y fluyó junto con el meridiano del cuerpo a todo el cuerpo, fortaleciendo continuamente la fuerza de su cuerpo. Chico, estás cortejando a la muerte. Miradas, Kim Lan en realidad se apresuró a acercarse, el joven de un Ki Refining Stage 3, Layers opuesto se veía repentinamente frío y golpeó directamente a Kim Lan. La velocidad de Bull y Ansi no es lenta, sigue de cerca la espalda de Kim Lan, sus ojos miran las acciones de las tres personas opuestas, listo para cooperar con el ataque de Kim Lan en cualquier momento. Estallido. Con un fuerte golpe, el puño de Kim Lan chocó con el puño de la otra persona y ambos se sorprendieron. Sin embargo, es increíble que Kim Lan solo haya retrocedido dos pasos, mientras que el joven opuesto con su misma base de cultivo fue directamente repelido por más de diez pasos, cayó al suelo, todo su brazo crujió, como si estuviera agrietado, y dio un grito horrible. El cuerpo de Kim Lan también sufrió mucho impacto, pero rápidamente drenó el poder del otro lado en el suelo en los tres pasos de retirada. Cuando volvió a levantar el puño, resultó que estaba parado con Bull y Ansi detrás de él. El mismo frente. Casi no hay necesidad de ninguna comunicación. Dos personas salen corriendo rápidamente, y otras dos personas están galopando. Entre ellos, Kim Lan encuentra al joven de Key Refining Stage 2, Layers, Bull y Ansi es otro Key Refining. Etapa joven de tres capas. Las tres personas del lado opuesto no parecían esperar que Kim Lan fuera tan poderoso. Solo un cara a cara, aplastó su presencia más fuerte del campo de batalla, pero la siguiente escena lo sorprendió mientras revelaba un rastro de crueldad de Smile. Juega Key Refining Stage 2, Layers contra Key Refining Stage 3, Layers, estás cortejando a la muerte. El joven de Key Refining Stage 3, Layers dijo con una risa fría cuando Bull y Ansi dio un paso adelante. Aunque la situación es la misma en el otro lado, él sabe que la fuerza de sus compañeros de equipo, incluso si pierde ante Kim Lan, nunca será derrotado directamente, pero él es diferente en este lado. Puede ser derrotado. Sin embargo, la siguiente escena superó todas sus expectativas. Aunque Bull y Ansi fue reprimido, enredó al joven de Key Refining Stage 3, Layers, e incluso ocasionalmente se aprovechó del otro lado para prestar atención al contraataque. En cuanto a Kim Lan, es aún más violento. Desde el boxeo hasta la carne, solo escucho el sonido de Ban Ban, e incluso Lin Chuan de pie a un lado es la comisura de la boca que se contrae. Pensé que Kim Lan es realmente cruel. Después de tres respiraciones, el joven que estaba luchando contra Kim Lan escupía sangre y regresó. Su pecho estaba hundido y no podía vivir. Al lidiar con esta existencia superflua, Kim Lan unió fuerzas de inmediato con Bull y Ansi, y casi de inmediato hirió al joven de Key Refining Stage 3, Layers, y esperó hasta que el joven que había sido golpeado por Kim Lan se retiró y se apresuró a regresar. En ese momento, la situación ya enfrentaba una lesión grave en el propio lado y otro al borde de la muerte. Tú, tú, to sobrio Key Refining Stage 3, Layers joven mira a Kim Lan y Bull y Ansi como si estuviera viendo un fantasma, la cara es increíble, el único joven que todavía tiene fuerza de batalla no tiene pelea. Todo el coraje para seguir adelante. Te damos todo el núcleo interno, déjanos ir. El joven inmediatamente cayó de rodillas y suplicó clemencia, con el rostro lleno de terror. Kim Lan y Bull y Ansi jadeando se volvieron para mirar a Lin Chuan que había estado viendo la película. Inconscientemente, ya trataban a Lin Chuan como el líder de su grupo. Acepta Iner Kore, vamos. Lin Chuan dijo en voz baja, no es un asesino, no hay necesidad de matar al último. Por supuesto, si estas personas no saben qué hacer, entonces no será hablando. La criatura de la Santa Madre todavía le permite existir en lo legendario. No es en este mundo cruel. Adecuado para su supervivencia. Después de guardar el núcleo interno entregado por la persona, Kim Lan lo miró, y sólo había unos pocos núcleos internos de tres capas, la mayoría de los cuales eran de dos capas, que estaban lejos de sus manos. Lo más bajo que cazan en estos días es la bestia espiritual de tres capas, y las poderosas son cuatro capas, e incluso Lin Chuan ha cazado específicamente la quinta capa de la etapa de refinación de la bestia espiritual de Ki para devorar el núcleo interno. Aunque la mayoría de ellos son tragados, pero vea después de un mejor núcleo interno, Kim Lan ha estado desinteresado durante mucho tiempo en cosas de bajo nivel. Vamos. Lin Chuan saludó a Kim Lan Bull y Ansi y se alejó del abierto. Las siguientes dos personas lo siguieron inmediatamente, felizmente haciendo dos pequeños seguidores, entregaron el núcleo interno en sus manos, y las tres personas pronto desaparecieron en el bosque. ¿Es ese el joven de pelo blanco el más fuerte de ellos? El joven herido de gravedad miró asustado a tres personas que se alejaron, murmurando para sí mismo. Parece ser, dijo con dificultad otro joven que tragó saliva. No muy lejos de la batalla anterior, bajó un gran árbol. Justo ahora lo hiciste bien, al menos debes saber que una persona fue eliminada del campo de batalla, y luego resolvió rápidamente la fuerza más débil, y luego dos personas trabajaron juntas, una lesión grave, un oponente de Key Refining Stage 2, Layers, tienes hizo un gran progreso en los últimos días, y no se trata solo de la fuerza de la batalla. Dijo Lin Chuan con una sonrisa y extendió la mano para tocar la cabeza de Bull Yansi. Es decir, mi fuerza ya es máxima en Key Refining Stage 3, Layers. Incluso si me encuentro con el oponente de Key Refining Stage 4, Layers, tengo la fuerza para contraatacar. King Lan dijo engreído, con una sonrisa de rostro fuerte. Bull Yansi también asiente con la cabeza, sonriendo y respondiendo al asesinato cabeza a cabeza de Lin Chuan. Ella también está muy satisfecha con su actuación. Aunque la fuerza no es tan fuerte como King Lan, ella ha hecho todo lo posible en la base de cultivo actual. Por su progreso, sintiéndome feliz en el fondo de mi corazón. En otras palabras, creo que la fuerza de nuestro grupo debería poder llegar al top 100 de los más de 5 grupos que vinieron esta vez. Básicamente, mientras no te encuentres con una bestia espiritual fuerte, el peligro es ya muy pequeño. King Lan está feliz. Se dice que en cuanto a la bestia espiritual por encima de la poderosa etapa de refinación de ki de 7 capas, está el oscuro Byakugan de Lin Chuan, y todo no es un problema. ¿Cuánto sabes sobre otros grupos? Preguntó Lin Chuan. Al ex Lin Chuan no le importaban estas cosas en absoluto. Estaba completamente en silencio en su propio mundo, y fue lo mismo hasta su muerte. Había perdido por completo la esperanza en este mundo hasta que transmigró. Pero en ese momento solo quedaba medio mes para la evaluación. Tuvo que usar toda su energía en cultivación, por lo que no sabía mucho sobre la familia Lin. En general, todavía hay varios grupos fuertes, porque algunos de ellos atravesaron las capas de la etapa de refinación de ki 6, e incluso una persona logró llegar a las capas de la etapa de refinación de ki 7. Incluso Lin Chuan, tú no eres un oponente. Con Lin Chuan estás dentro, el top 5 ciertamente no es un problema, dijo King Lan después de pensar por un momento. Lin Chuan asintió con la cabeza y no habló más, pero abrió el peligro de la inspección de Byakugan por todos lados, luego su mirada repentinamente se cerró de golpe y cayó al lugar donde había luchado anteriormente. En ese momento, ya se había convertido en el campo Asura, y tres cadáveres fueron descargados y esparcidos en ocho pedazos por todos lados. Fueron las tres personas que habían luchado anteriormente contra King Lan Bull y Ansi. En este momento, otro grupo de tres personas están parados junto a estos cadáveres, entre los cuales un joven Dantian encabezado por Spirit Key es rico y realmente ha alcanzado la etapa de refinación de Key de ocho capas.